Listo, ya estamos transmitiendo Hola, muy buenos días a todos. Es un enorme placer estar el día de hoy en esta nueva jornada del segundo encuentro de Estudios de Prehistoria en América. A nombre del Comité Organizador del Encuentro, pues les doy la bienvenida a la Mesa de Antropología Física, en la que tendremos dos conferencias y una serie de videos de los alumnos de las licenciaturas de la ENA. Son alumnos de Arqueología y de Antropología Física que han llevado cursos de prehistoria en diferentes semestres. Algunos son de los primeros semestres, otros un poco más avanzados. Y bueno, entonces vamos a iniciar con una charla precisamente sobre lo que ha aportado, digamos, la genómica a los estudios sobre el origen de los primeros americanos. Esta charla la presentará la doctora Constanza de la Fuente y lleva por título Poblamiento y dispersión temprana en las Américas, contribuciones desde la paleogenética. Y bueno, le voy a leer una breve reseña de nuestra conferencista. Me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con Constanza. La doctora Constanza de la Fuente es antropóloga física de formación. Ella estudió la licenciatura en Antropología Física en la Universidad de Chile y posteriormente realizó su, lo que en México llamamos maestría en ciencias biológicas, también por la Universidad de Chile. Y es doctora, realizó su doctorado en el Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, un centro que se ha especializado de manera muy destacada en la aplicación de diferentes ciencias al estudio de restos antiguos y de su material genético. Entonces ella realizó ahí su doctorado y actualmente es investigadora postdoctoral, está realizando un postdoctorado en la Universidad de Chicago en el Departamento de Genética Humana. Y bueno, así en términos muy generales, su línea de investigación es la implementación de herramientas de DNA antiguo y genómica para la comprensión de la historia evolutiva de poblaciones humanas, principalmente poblaciones de Sudamérica. Entonces me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Constanza y ella nos va a compartir su presentación. Mucho éxito Constanza y un saludo hasta Chicago. Muchas gracias Víctor por esa introducción. Siempre es un gusto compartir con otros colegas en Latinoamérica. Qué pena que no pueda ser en persona, pero bueno, lo haremos online nomás. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Modo de presentación. Ok. Yo no los veo, pero me avisan si es que, o sea, me interrumpen si es que hay algunas preguntas o me avisan si es que se ve bien. De acuerdo. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como decía Víctor, hoy día vamos a hablar de poblamiento de dispersión temprana de las Américas, particularmente de las contribuciones que se han hecho desde la paleogenética. Y este es un resumen de los temas que me gustaría discutir con ustedes hoy, comenzando por algunos aspectos generales sobre el poblamiento de América, luego un recuento más bien histórico de las contribuciones desde la genética, incluyendo tanto el análisis de ADN actual como antiguo. Y finalmente una reflexión respecto a los desafíos que tenemos como especialistas al incorporar aproximaciones paleogenéticas en nuestras investigaciones. Ya, y para comenzar a abordar el tema principal de esta charla, que como el título lo indica es el poblamiento de América, quisiera referirme a algunos aspectos generales primero. Primero, cuando nos referimos al poblamiento de América, creo que es importante enfatizar que es un proceso de poblamiento, que no es un evento que ocurre en unos pocos años, básicamente, y que para entender este proceso son diversas las disciplinas o fuentes de evidencia que contribuyen. Y aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, la evidencia paleoambiental, lingüística, arqueológica, desde la antropología biológica y la genética. Luego, ¿cuáles son las preguntas principales y cómo han ido cambiando a lo largo de los años de investigación? Una de las primeras preguntas, o de las grandes preguntas, no solamente la primera, tiene que ver con el origen de las poblaciones fundadoras. Y creo que aquí, a la fecha, existe un amplio consenso hacia un origen en Asia. Sin embargo, esto no agota la investigación respecto a esta pregunta, dado que aún podría ser posible refinar mucho más nuestros análisis, ya sea mediante la implementación de nuevas metodologías, que han ido cambiando muy rápido en el tiempo, o analizando más individuos o nuevos individuos y sitios arqueológicos. Relacionado al origen, también se ha discutido si el poblamiento de América puede ser explicado por uno o más linajes, reflejado quizás en distintas oleadas migratorias. Sin embargo, se ha sugerido de forma más consistente a la fecha que la mayor parte de las poblaciones nativas americanas derivan de una sola oleada o población ancestral. Otra gran pregunta tiene que ver con el rango de tiempo de este proceso, lo cual se nutrió nuevamente bastante en los últimos años, a través de la comunicación entre distintas disciplinas. Por ejemplo, tenemos que considerar las fechas de los sitios más tempranos en América, las evidencias en Asia, que sustentan la presencia humana en la región, las reconstrucciones paleoambientales, que nos permiten conocer en qué periodo fue posible efectivamente habitar estos ambientes, considerando que algunas zonas estaban, por ejemplo, cubiertas de hielo o eran muy inhóspitas para evitarlas, etc. Y desde la paleogenética se ha discutido, por ejemplo, la diferenciación de los linajes ancestrales americanos, permitiendo inferir un rango temporal para este proceso también. Luego, también nos hemos preguntado sobre las rutas migratorias, es decir, cómo los grupos humanos entraron al continente y fueron ocupándolos. En este sentido, nuevamente tenemos que incorporar diversas líneas de investigación, pensando en la viabilidad de ciertas rutas, pero en general, para el cruce entre Asia y América, se sugiere el estrecho de Benigia, en el periodo en que los niveles del mar eran más bajos, básicamente era posible cruzar a través de ese estrecho. Y la migración al sur puede haber ocurrido, puede haber seguido diversas rutas, principalmente dos son las que más se discutan, una ruta interior, a través de un corredor libre de hielo, Norteamérica, y una ruta costera a lo largo del Pacífico, la cual pareciera en general tener un poco más de apoyo, dado el panorama ambiental y las fechas tempranas de divergencia entre linajes, entre otras fuentes de evidencia. Ahora, si nos enfocamos solamente en los aspectos genéticos, tanto el estudio de población actual como poblaciones antiguas o pasadas han contribuido, y es importante mencionar, sin embargo, que si bien el análisis de población actual puede contribuir enormemente a diversas investigaciones, lo ha hecho y lo sigue haciendo, hay otros procesos o eventos en la historia del continente que a veces dificultan nuestras inferencias. De todos estos procesos, probablemente el que más afectó a las poblaciones nativas americanas fue la invasión europea, que resultó en una disminución importante, como sabemos, en la población nativa, ya sea por guerras o enfermedades introducidas, en relocalizaciones forzadas, mestizaje, y pérdida en general de la diversidad cultural y biológica a nivel continental. Y en este contexto, el ADN antiguo surge como una aproximación extremadamente valiosa, porque además nos permite evaluar los cambios en el tiempo, mediante el análisis de individuos en distintos puntos geográficos y temporales. Bueno, ¿y qué es el ADN antiguo? Básicamente es ADN que puede ser recuperado de, ADN o material genético, que puede ser recuperado de contextos tanto históricos, arqueológicos como paleontológicos, y puede ser extraído desde una gran diversidad de tejidos sustratos, como pueden ver aquí en esta imagen. Por ejemplo, desde sedimentos, lo que nos permitiría hacer una reconstrucción de las condiciones ambientales a través del tiempo, por ejemplo, si tenemos el análisis de distintos niveles, mediante la evaluación de qué especies estaban presentes o ausentes. También se pueden analizar coprolitos o fecas, lo cual ha demostrado ser una buena fuente de ADN de la especie, así como de su microbiota o incluso alimentos que consumió el organismo. Desde restos vegetales también, en este ejemplo, en la figura, ejemplo de maíz, lo que nos ha permitido comprender mejor el proceso de domesticación del maíz en América. También se puede extraer ADN desde huesos, dientes, velo u otros tejidos del individuo, para justamente un análisis directo del individuo, o incluso los patógenos que le afectaron en vida. Y más recientemente también se ha analizado, se ha extraído ADN desde conchas, lo que también puede contribuir a la evaluación de cambios ambientales. Como muchos deben saber, el ADN antiguo, sin embargo, no se encuentra intacto y presenta daños en su estructura que se acumulan en el tiempo. Y en el gráfico de la derecha podemos apreciar un poco los límites temporales del ADN antiguo, en donde si bien hay especímenes para los cuales se ha recuperado ADN afectado en 400.000 o incluso un millón de años, estos son casos extremadamente excepcionales y la gran mayoría de los análisis se ha concentrado en el plectoceno y holoceno, básicamente en esos períodos. Como les decía, un aspecto increíblemente relevante y característico del ADN antiguo es el daño, lo que se ve reflejado, por un lado, en la fragmentación, solamente podemos recuperar fragmentos pequeñitos de ADN y otras alteraciones estructurales que se acumulan a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante considerar que no solamente esto ocurre en función del tiempo y se ha observado que las condiciones ambientales también afectan considerablemente, siendo los climas fríos y secos, como Siberia por ejemplo, los que preservan el ADN de mejor forma, mientras que al otro extremo tenemos climas más cálidos y húmedos, como los trópicos, que dañan mucho más rápido el ADN. Bueno, finalizada esta breve introducción, ahora pasaremos a revisar cómo la genética concretamente ha aportado el conocimiento del proceso de poblamiento desde una perspectiva histórica con el fin de conocer cómo hemos ido construyendo los relatos. Y si bien las aproximaciones genómicas, que son tan populares, ahora tienen grandes ventajas, es necesario reconocer que no parten de la nada y que hay décadas de investigación anteriores que se inundaron su implementación tanto en términos técnicos como teóricos. Si pensamos entonces en las primeras aproximaciones, aproximaciones genéticas a este tema, la mayor parte de la información viene de población actual y utilizando una cantidad reducida de marcadores o variantes genéticos, que era básicamente lo que se estaba haciendo a nivel mundial a la fecha. Por ejemplo, la frecuencia de grupos sanguíneos o la caracterización de otros marcadores como microsatélites. Pero probablemente lo que más conocemos a la fecha son los marcadores de herencia uniparental, como el cromosoma I, que es de herencia únicamente paterna, y principalmente el ADN mitocondrial, que es de herencia únicamente materna. Y más en detalle, si nos entramos en el ADN mitocondrial, este marcador en particular ha tenido gran relevancia por diversas razones. Por un lado, presenta mayores tasas de sustitución y por lo tanto mayor variabilidad comparada con el ADN nuclear. Y segundo, como se hereda en bloque, básicamente desde la madre a toda su descendencia, cualquier mutación se acumula en los linajes, lo que facilita trazar esos linajes en el tiempo, o sea, como ir hacia atrás. Sin embargo, es importante reconocer que es una porción muy, muy, muy pequeñita de nuestro ADN o genoma y permite caracterizar únicamente los linajes maternos. Las primeras caracterizaciones del ADN mitocondrial se realizaron a partir de enzimas de restricción, los cuales básicamente cortan el ADN siguiendo ciertos patrones, y es así como se caracterizaron estos macro-gaprogrupos que probablemente muchos de ustedes conocen, A, B, C y D. Pero posteriormente también se caracterizaron estos linajes a partir de la región control o región hipervariable del ADN mitocondrial, a partir de secuenciación de esa región, permitiendo caracterizar linajes más específicos, tales como los que se indican en esta diapositiva. Ahora tenemos, en lugar de A, B, C y D, tenemos los linajes panamericanos distribuidos a gran parte del continente, cuales son A2, P2, C1 y D1, y algunos linajes cuya distribución es un poco más restringida, tales como el X2A, D2 y D3. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos primeros trabajos con estas caracterizaciones amplias del ADN mitocondrial? Hay harta discusión en este periodo, mucha polémica, acuerdos y desacuerdos, que por cuestiones de tiempo no vamos a revisar, pero resumiendo algunas de las conclusiones, en primer lugar se observó que la diversidad en América está vinculada a la observada en Asia. Ahora nos parece obvio, pero en ese minuto era nueva información. Más aún, en algunos casos se observó que en América existía una submuestra de lo que se encontraba en Asia, lo que sugería que solo un grupo pequeño de gente habría cruzado hacia América. También se observó cierto grado de diferenciación en América, que sugería distintas migraciones, y en combinación con otras fuentes de evidencia, como la lingüística o morfológica, se sugirieron diversas oleadas migratorias hacia América, en distintos tiempos y con distintos alcances geográficos. Por ejemplo, dos o tres oleadas migratorias dadas la distribución y variabilidad interna de los linajes mitocondriales. Y en algunos trabajos también se fecharon los tiempos de divergencia de estos linajes mitocondriales con rangos de tiempo bastante amplios y diversos, entre 11.000 y 40.000 años, siendo las fechas más tempranas, pre-Clovis, básicamente bastante incendiarias dado el paradigma predominante de las fechas que sugería que Clovis eran los primeros pobladores del continente. Ahora, caracterizaciones posteriores o más recientes comenzaron a utilizar el DNA mitocondrial completo, ya no solo analizando macro a plurupos, sino que el linaje es al mayor nivel de resolución que podemos obtener con el ADN mitocondrial, que es básicamente su secuencia completa, un poco más de 16.000 pares de bases. Y gracias a estos trabajos se caracterizaron, se han caracterizado más de 15 linajes propios de América, algunos nuevamente de distribución continental y otros restringidos geográficamente, y aquí muestro básicamente los que se conocen como panamericanos a un nivel de resolución un poco mayor y los que están más restringidos geográficamente en ciertas partes de Norteamérica o Sudamérica. Y en el contexto de estos mitogenomas, la comparación entre linajes de América y Asia permitió realizar diversas diferencias. Por un lado, se distinguieron mejor los linajes compartidos con Asia y cuáles, si bien tienen una raíz en Asia, son propios de América, es decir, cuáles son los linajes fundadores en el proceso de poblamiento del continente. Segundo, la amplia distribución de estos linajes fundadores a lo largo del continente sugirió un periodo en el que básicamente, o sea, una suerte de periodo de incubación que puede haber ocurrido en la zona de Deringe, por ejemplo, tiempo en el cual se originaron estas nuevas variantes, que son propias de América. Y esto parece haber sido acompañado por una relativamente rápida migración hacia el sur, lo cual explica por qué hay linajes compartidos fundadores en el norte y en el extremo sur de América. Y en la gráfica que muestro aquí en esta diapositiva tenemos el resumen de este modelo incluyendo en color el rango de fechas según la estimación de los tiempos de divergencia de los distintos linajes fundadores y su distribución. ¿Dónde está el DNA antiguo en todo esto? Pues así como se fue incorporando más y más evidencia mitocondrial desde poblaciones actuales, también se comenzaron a explorar con herramientas de edad en antiguo diversos contextos arqueológicos históricos a lo largo de todo el continente, aunque no necesariamente en el contexto del poblamiento americano. Pero continuando con la historia desde los mitogenomas, un trabajo publicado en el 2006, perdón, 2016, analizó la diversidad mitocondrial de 92 individuos fechados entre 8600 y 500 años atrás y a lo largo de toda América. Todos los linajes que se caracterizaron en este trabajo estaban dentro de la diversidad esperada para el continente, aunque ninguno de estos haplotipos se encontró en población actual, lo cual no quiere decir que no exista continuidad de las poblaciones, pero nuevamente está reflejando esta disminución importante de diversidad durante el proceso de colonización europea. Por otro lado, también se usaron los mitogenomas antiguos para calibrar las dataciones de los haplogrupos, sugiriendo fechas bastante sincrónicas para los linajes fundadores, siendo estos linajes A2, D2, C1, D1 y D4, H3 en particular, lo cual en este caso particular juega a favor de una sola oleada migratoria. Se estimó también la fecha de divergencia con los linajes de Siberia, obteniendo un rango de fechas entre 24.900 y 18.400 años. Y finalmente, dentro de otros resultados que sería importante destacar, está la diversificación de los linajes mitocondriales en América, lo cual puede estar vinculado a un proceso de extensión poblacional que se estimó en aproximadamente 16.000 años. Es decir, este es como el proceso de migración hacia el sur y ocupación de los distintos espacios en el continente. Y ahora vamos a hacer una transición al mundo genómico, que ya estaba en movimiento a la fecha de los últimos trabajos que les presentaba. Y solamente para contextualizarla, quizás muchos de ustedes ya saben esta diferencia, pero como les mencionaba antes, el ADN mitocondrial, que es solamente adherencia materna, se encuentra fuera del núcleo de la célula y es una fracción muy pequeña de nuestro genoma, mientras la gran mayoría de nuestro ADN se localiza en el núcleo de la célula, y se conoce como ADN nuclear, y es lo que pasaremos a discutir ahora. El primer trabajo a nivel genómico en América se publicó en el 2007, en donde se analizaron 678 marcadores a lo largo del genoma y en 29 poblaciones actuales de América, según se ve en el mapa, aquí estos puntitos rojos, y el análisis a nivel intracontinental, junto con la comparación con poblaciones de Siberia, permitió hacer distintas observaciones. Primero, que la diversidad y distancia genética entre poblaciones americanas con Siberia disminuye a mayor distancia de Benigia, y segundo, que existen variantes exclusivas en América que se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del continente. Y esta evidencia básicamente respalda esta hipótesis de una sola oleada migratoria hacia América, con un origen del este de Asia, entrando justamente por Benigia, y avanzando hacia el sol, probablemente a través de una ruta costera, y relativamente rápida. Sin embargo, en un trabajo del 2012, se presenta un modelo ligeramente distinto mediante el análisis ahora de más marcadores, 364.000, y en 52 poblaciones actuales de América, más 17 poblaciones de Siberia. Y este estudio sugiere que, si bien gran parte de la diversidad genética en América puede haber derivado de una sola fuente o ancestría, se observan dos eventos de flujo genético adicionales, particularmente en la zona norte del continente. Uno asociado a individuos inuit y habitantes de las islas aleutianas, que actualmente se conoce como el grupo lingüístico esquimo-aleutiano, y otro asociado a individuos tipeu aparte, que son parte del grupo lingüístico NADEN. Y, bueno, como pueden ver, hasta la fecha, 2012, si bien se tiene cierto acuerdo respecto al origen de las poblaciones fundadoras, aún existe algo de debate respecto al número de oleas migratorias, y también cierta diferencia en las fechas de divergencia de los distintos linajes. Y, ahora vamos a hacer otra suerte de salto metodológico que tiene que ver concretamente con las aplicaciones genómicas, pero esta vez en contextos antiguos. Y se ha hablado de la investigación palogenética, probablemente muchos de ustedes han escuchado esto, que en los últimos años se ha hablado de una revolución, lo cual se ha facilitado gracias al avance en distintos frentes. Por un lado, tenemos las mejoras en las técnicas de secuenciación, que nos permiten a la fecha obtener cientos de miles de fragmentos de ADN de forma muy masiva. También han mejorado y se han diversificado enormemente las herramientas analíticas disponibles para darle sentido y organizar esa gran cantidad de información que estamos produciendo. Y, finalmente, también tenemos una mejor comprensión del genoma humano y de otras especies en general, lo cual nos permite contextualizar e interpretar mejor los datos. Y, para poner un poco las fechas en contexto, los primeros trabajos de ADN antiguo se comenzaron a publicar a mediados de la década de los 80, y el primer genoma antiguo se publicó en el 2010, correspondiente a un individuo de Groenlandia de 4500 a 5000 años. Y, a la fecha, sin embargo, hemos visto un incremento sustancial en el número de individuos antiguos analizados, superando ya los miles de genomas a nivel mundial. Y, en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver la distribución de estos individuos antiguos cuyos genomas han sido analizados y también, en esta gráfica de barras podemos ver cómo ha incrementado increíblemente el número de individuos analizados por año y por trabajo también. Estos estudios pologenómicos han contribuido a diversas preguntas tanto de nuestra especie como de muchas otras. Y, por ejemplo, en este mapa se resumen algunos de los trabajos publicados hasta el 2021 describiendo cómo el DNA ha ayudado a la caracterización de procesos migratorios y mestizaje a lo largo del mundo y en distintas épocas. Y, probablemente, una de las historias que ha recibido más atención es, por ejemplo, la constitución de la población actual europea en donde al menos tres grupos ancestrales han contribuido asociados a distintas migraciones en la región. Pero, si nos concentramos en América que es básicamente este último cuadrito uno de los primeros genomas analizados fue publicado en el 2014 y corresponde a un infante encontrado en Montana en Estados Unidos en un sitio conocido como ANSI. Y este niño está directamente asociado a artefactos ANSI perdón, artefactos Clovis siendo, como les decía Clovis uno de los primeros complejos arqueológicos ampliamente distribuidos en el norte de América y por muchos años asociado a los primeros pobladores del continente. Mediante el estudio del genoma de este niño se observó algo bastante particular que estaba representado en la gráfica de la derecha. Esta gráfica corresponde a un análisis de A-Grup F3 en donde básicamente se está evaluando la historia genética compartida entre dos grupos o linajes desde su divergencia con un A-Durl. En este caso el A-Durl por ejemplo es una población del África yuruga. El valor de este estadístico se interpreta como afinidad genética y mientras mayor sea el valor más cercano serían estos dos grupos o poblaciones o linajes que están comparando. Y lo que se observa es que este niño en el oeste de Montana tiene primero en un contexto global mayor afinidad con la mayor parte de las poblaciones actuales de América que con cualquier otra población en el mundo lo cual lo pone en una posición bastante ancestral a toda América y segundo a nivel continental presenta una mayor afinidad genética con población actual del centro y sur de América en lugar de tener mayor afinidad con poblaciones de la misma zona geográfica de donde se encontró. Ahora obviamente este es solamente uno de los análisis que se hizo en este trabajo y otros análisis genómicos también son consistentes con este resultado. ¿Y cómo interpretamos básicamente este resultado? Aquí se resumen un poco los modelos que se proponen en este trabajo cuáles son consistentes y cuáles no son consistentes con los datos genéticos. En particular para esta fecha se plantearon dos modelos principales que fueron consistentes con los datos. Primero partiendo de una diversificación basal de dos linajes uno norte y otro sur aquí están como NA y SA respectivamente que antecede al periodo Clovis. Segundo y aquí en donde los modelos difieren es la posición de ANSI básicamente de este individuo. En la gráfica C se observa que este linaje norte es basal a ANSI y al linaje sur versus el modelo D en donde este individuo es básicamente del tiempo del ancestro común más cercano entre los linajes norte y sur. Pero si este modelo fuese cierto esto implica que el linaje norte requeriría contribuciones de un linaje un poco más basal y que está representado en esta fecha básicamente y que en ese momento no se tenía conocimiento. ese mismo año incluso poco antes que el trabajo que les mencionaba anteriormente se publicó el genoma de un individuo juvenil encontrado en el centro sur de Siberia y fechado en 24.000 años. Lo interesante de este trabajo y por qué vale la pena mencionarlo en el contexto del poblamiento americano es justamente por su afinidad con población actual de América. Este individuo presenta un linaje basal a las poblaciones actuales de la Oeste de Gracia y parece haber contribuido entre un 14 a un 38% al linaje ancestral nativoamericano que finalmente se dispersó por América. Y este estudio básicamente nos ayuda a comprender un poco mejor la constitución genética del componente ancestral americano que posteriormente se diversificó a lo largo del continente. Luego en el 2015 se publicó uno de básicamente el primer estudio paleogenómico que incluía más de un individuo. Y aquí regresamos un poco a los clásicos que les mencionaba al principio. Por un lado tenemos esta diferenciación de grupos ancestrales cuya fecha de divergencia no estaba clara este grupo norte y sur y esto pensado también en la diferencia entre los grupos de Siberia con el linaje ancestral americano y bueno conocer estas fechas de divergencia es relevante porque nos permite precisar mejor el rango de tiempo para el inicio del proceso. También se discute en este trabajo el número de oleadas migratorias sobre todo en asociación a las hipótesis que planteaban dos oleadas lo que estaba en parte sustentado por evidencia morfológica que daba cuenta de dos morfologías craneofaciales que probablemente muchos de ustedes conocen. Esta morfología craneofacial paleoamericana que es más temprana asociada con ciertos vínculos con poblaciones de astralacia y esta morfología craneofacial amerindia que es más tardía y que habría reemplazado la primera y que actualmente es la que tendría mayor afinidad con poblaciones del este de Asia y con poblaciones actuales. Lo interesante de este estudio es que el incorporar individuos antiguos asociados a estas dos morfologías fue posible compararles directamente de una perspectiva genética. Y finalmente otro de los objetivos en este estudio fue explorar la extensión de este periodo de incubación en berinje que les mencionaba anteriormente y saber aproximadamente dónde ocurrió en la medida de lo posible por supuesto con los datos disponibles y los datos disponibles están señalados en este mapa en estos puntos en estos círculos morados mientras que el individuo ANSI que es este triángulo rojo. De forma súper concisa en función del tiempo luego de analizar 31 genomas actuales y 23 genomas antiguos que se puede concluir de este estudio y en este mapa se resume el modelo propuesto por el trabajo. En primer lugar se identificó un componente compartido por todos los individuos analizados en América lo que sugiere fuertemente que existe un solo componente ancestral en el continente y que probablemente fue producto de una sola oleada migratoria. Segundo utilizando distintos métodos se estimó la divergencia entre el componente temprano americano y el de Siberia con fechas estimadas de 23.000 años. De forma similar también se estimó la divergencia entre el clinaje norte y sur lo cual parece haber ocurrido entre un rango de tiempo de 11.500 y 14.500. No se puede a este punto sugerir exactamente dónde ocurrió esta divergencia norte y sur pero el individuo de ANSI que está en el norte de América ya es parte de este linaje sur. En relación a la morfología craneo-espacial que sugería dos fuentes distintas de ancestría en América se observó que esta diferenciación no se sostiene desde la genética es decir todos los individuos se agrupan con poblaciones matías americanas y no se encontró evidencia de tipo genético o ancestrías distintas. Otra conclusión interesante tiene que ver con la afinidad genética de los individuos actuales con población actual. En este trabajo y a diferencia de lo discutido con ANSI se observó una mayor afinidad genética con poblaciones de las mismas áreas geográficas lo que básicamente sugiere cierto grado de continuidad genética en diversas áreas de América y este incluyó un individuo de 8.500 años conocido como hombre de que está en el estado de Washington en Estados Unidos cuyo genoma ya había sido publicado anteriormente dando cuenta de esta continuidad con poblaciones actuales de la misma zona geográfica. Respecto al tiempo de incubación en Berigen se sugiere en este paper un rango de tiempo menor a los 15.000 años que se habían planteado anteriormente aunque no se resuelve mucho más no hay mayor nivel de resolución. Y finalmente un último resultado que puede ser interesante destacar fue la identificación de cierta afinidad de poblaciones actuales de América particularmente en Surubi y en Amazonía brasileña con poblaciones actuales de Australase y este resultado puntual que ha sido explorado en trabajos posteriores extendiendo su presencia a unos pocos individuos antiguos y actuales de Sudamérica usualmente en la zona más amazónica bueno básicamente se ha seguido explorando un poco más pero sigue siendo un poco un misterio y un dolor de cabeza básicamente explicar esta afinidad El año 2018 fue un año particularmente productivo para la investigación paleogenética en América y en todos estos trabajos así como los posteriores en el 2020 y 21 hay mucha información y se complejizan enormemente los modelos incluyendo nuevos individuos y o linaje y a veces los trabajos las publicaciones son un poco difíciles de digerir incluso para las personas que trabajamos en paleogenómica pero trataré de hacer un resumen de esto que espero sea lo más claro posible y para esto me voy a basar en la figura de un paper que fue publicado recientemente en el 2021 en donde justamente se sintetiza gran parte de la información disponible a nivel genómico a la fecha y que nos ayudará a entender los aportes más recientes primero hablemos de esta diferenciación de linajes tempranos en particular comenzando con el denominado ahora linaje ancestral de Berigia y que está representado en un sitio en Alaska que está fechado a 11.500 años y está destacado aquí con esta estrella amarilla en el sitio se encontraron dos infantes y al analizar su diversidad genética se observó que presentan una gran afinidad genética con todas las poblaciones nativas americanas tanto actuales como antiguos y es más tiene una posición bastante basal a ellas esta particularidad sugiere que es un linaje distintivo y los modelos demográficos realizados sugieren además que este linaje junto con el linaje ancestral americano tienen un ancestrón común el cual se separó de poblaciones del este de Asia entre 36.000 y 25.000 años atrás luego la divergencia a partir del análisis de este individuo y de otros individuos en América se estimó que la divergencia entre este linaje de Berigia y el linaje ancestral americano ocurrió entre 22.000 y 18.000 años solamente para referencia antes se había estimado 23.000 años para la separación entre el linaje de Siberia ancestral en Siberia y americano y lo que básicamente da espacio para este proceso de incubación en Berigia entre 22.000 y 18.000 años finalmente también se pudo estimar con mayor precisión esta separación entre el linaje norte y suramericano lo que habría ocurrido poco después de la separación con el linaje ancestral de Berigia entre 17.500 y 14.600 años y nuevamente para referencia las fechas que se habían estimado anteriormente eran 11.500 14.500 años estamos hablando de que todo ocurrió según los análisis paleogenómicos actuales todo ocurrió un poquito más temprano otros dos trabajos publicados en el 2018 suman un número importante de individuos antiguos analizados y permiten hacer inferencias más detalladas respecto a los movimientos tempranos ya pero a nivel continental al interior del continente y algunos de estos están destacados aquí con estas estrellas amarillas por un lado tenemos evidencia consistente con este periodo de incubación en Berigia cuyo resultado fue esta diferenciación temprana de linajes como el de Berigia y el ancestral americano se observó también que si bien el linaje ancestral de Berigia tiene afinidad genética con poblaciones actuales y antiguas de América su último registro está asociado a un individuo de Alaska de estado de 9000 años y luego de eso parece desaparecer o al menos no tiene ningún correlato con poblaciones actuales ni en la zona ni más al sur luego si vamos avanzando hacia el sur se sugieren divisiones sucesivas de linaje que es concordante con este proceso de poblamiento y ocupación de nuevos espacios siendo los principales los que ya hemos comentado primero este linaje norte y sur y la evidencia genética tanto genética como paliambiental y arqueológica sugiere que esta divergencia podría haber ocurrido al sur de las masas del hielo como se observa en el mar básicamente posteriormente el linaje norte parece haberse quedado hacia el norte de América mientras que el linaje sur se movió rápidamente hacia Sudamérica sin embargo se observa que ciertos individuos particularmente individuos tempranos de Argentina Chile y Brasil presentan una afinidad diferencial con ANSI lo cual podría indicar más de un pulso de movimiento hacia el sur al menos o al menos dos según se indican en este mapa por ejemplo en rojo y en rosado y finalmente aunque no representado en este mapa los análisis de individuos más perdidos sugieren movimientos posteriores durante el Holoceno por un lado movimientos ya conocidos en la zona ártica pero también nuevos movimientos tales como uno posiblemente originado en la costa de California hacia la zona andina que habría ocurrido posterior a los 5000 años y otro movimiento desde Mesoamérica a gran parte de Sudamérica con la excepción de la costa pacífica de la Patagonia ahora respecto a estos movimientos no se tiene mucha claridad si están asociados a procesos culturales por ejemplo de domesticación etcétera son cosas que todavía quedan por explorar pero desde la genética al menos se ha evidenciado o sea se ha sugerido que existen estos posibles movimientos además estudios aún más recientes del 2020 2021 apoyan estudios previos paleogenéticos y arqueológicos en la zona más centroamericana o caribeña que sugerían bueno estamos asumiendo siempre estamos pensando en una migración norte-sur pero en esta zona parece haber existido una migración desde el norte de Sudamérica hacia la zona del Caribe bueno a modo de resumen técnico y para ir cerrando un poco este tema a la fecha existen más de 500 fenomas completos de individuos antiguos los cuales han sido fechados desde tiempos históricos hasta el pleistoceno 12.500 años antes del presente y la mayoría de los trabajos que han contribuido con estos datos se han enfocado justamente a preguntas sobre poblamiento temprano de América la divergencia temprana del linaje ya de camino o en América o movimientos o migraciones internas tempranas también se han abordado algunas historias más regionales con mayor conexión por ejemplo con población actual pero este tipo de trabajo sigue estando menormente representado en términos de avances puramente científicos en el campo del ADN antiguo hemos mejorado bastante y tenemos una mejor comprensión del tipo de muestras o tejidos para los cuales se puede extraer DNA con mayor éxito hay protocolos de laboratorio bastante más estandarizados y apropiados para los distintos contextos y finalmente también tenemos más y mejores herramientas analíticas que nos permiten procesar toda esta gran cantidad de datos sin embargo creo que es relevante terminar esta presentación con una reflexión respecto a la aplicación de herramientas paleogenéticas en América y particularmente en Latinoamérica primero pensando en la gran popularidad que tienen los ahorros paleogenéticos y que en ciertos aspectos tiene un paralelo con lo que ocurrió con el desarrollo de los fechados radiocarbónicos básicamente porque una vez que se desarrolló esta nueva metodología todo el mundo quería por supuesto utilizarla y se analizaron un importante número de muestras y regularmente lo seguimos haciendo y esto pensado que si bien el generar y analizar genomas antiguos es un proceso largo y no necesariamente económico si ha habido un aumento exponencial en el número de individuos y muestras que se han procesado y uno de los aspectos problemáticos es que este aumento a veces se ha convertido en una suerte de competencia para obtener muestras ya sea las más antiguas o simplemente más individuos o distintos tejidos para mejorar la calidad de los datos obtenidos y en algunos casos incluso se ha hablado de un proceso de industrialización del ADN antiguo donde el objetivo es justamente procesar un gran número de muestras en poco tiempo y publicar y este aspecto creo que es importante que se ha discutido y que reflexionemos al respecto desde diversos puntos de vista por un lado este apuro por producir información contribuir y publicar nos ha conducido a un modelo de investigación que básicamente está enfocado en el mundo académico en los currículos de los académicos y que vale la pena replantearse y preguntarse básicamente cuál es el a quién sirve básicamente la investigación que estamos haciendo y cuál incluso cuál es el rol social o político que tenemos como investigadores y la responsabilidad ética que tenemos en desarrollar esta disciplina en Latinoamérica segundo tenemos que considerar que estamos trabajando con un registro que es finito y único y estos análisis por más que les digan lo contrario son esencialmente destructivos una vez que se procesa una muestra ya no puede recuperarse ni analizarse con otras herramientas y esto es importante considerar por este apuro que hay por producir datos y lo rápido que también han mejorado las tecnologías o sea a la fecha podemos con relativa facilidad generar información genómica de un individuo de 12.000 años o incluso un millón de años y qué podríamos hacer en 5 o 10 años más o sea las tecnologías están progresando de forma muy rápida y es necesario quizás hacer una pausa y pensar qué es lo cuál es el legado o qué podrán hacer las siguientes generaciones con estas mismas muestras también bueno no me he referido mucho antes pero quizás lo evidenciaron en uno de los mapas anteriores pero en comparación con otras áreas geográficas en particular como Europa existe un sesgo geográfico en la investigación por un lado un problema de representación de los temas o áreas geográficas de investigación pero creo que en este contexto es más relevante referirse al sesgo en los equipos de investigación y cómo aumentar la representación de ciertas zonas no sea acompañado de forma sistemática necesariamente con un mayor nivel de inclusión en donde los investigadores o comunidades locales de la zona geográfica que se está estudiando tengan efectivamente un poder de decisión y un rol activo en las investigaciones y no sean meros proveedores de muestras pensando en que quienes definen o participan en las preguntas de investigación parece seguir una lógica más bien económica como murre en muchos otros aspectos de nuestra vida finalmente nuevamente ya como para cerrar simplemente quisiera enfatizar que si bien esta presentación se basó principalmente en lo genético esta línea de evidencia no puede por sí sola contribuir a estos relatos y es extremadamente necesario trabajar en equipos multidisciplinarios y ojalá también multiculturales que nos permitan enriquecer nuestras conclusiones y seguir avanzando en la investigación en América ¿preguntas? ¿puedo salir del modo de presentación? Gracias Constanza pues hiciste un excelente recorrido de pues toda la historia toda la trayectoria de los estudios genéticos casi desde los estudios serológicos y marcadores clásicos hasta las investigaciones más recientes y bueno creo que tenemos aquí una intervención de José Ignacio ¿tienes una pregunta José Ignacio? comentario Sí, muchas gracias muy buenos días a todos doctora Constanza una pregunta estos recursos paleogenéticos y los resultados últimos fundamentalmente acercan un poco las cosas con algunos estudios no convencionales que reportan algunos arqueólogos principalmente en sitios de Sudamérica como Tiahuanaco o Pumapunku en donde le dan una una un origen más allá de los 10 mil años empiezan los recursos paleogenéticos a advertir que sí existió un inicio más temprano de muchas culturas particularmente pensando en Tiahuanaco o en América porque en general doctor sí bueno el poblamiento en general sí se manejan fechas más tempranas y pre-clovis eso está yo creo que clarísimo la fecha tanto por hay evidencia contundente no solamente desde la genética pero también hay sitios arqueológicos más tempranos la evidencia paleoambiental también apoya que fue un proceso más temprano en particular respecto al desarrollo de Tiahuanaco ahí yo creo que en particular estos genomas están tempranos no sé si contribuyen en particular a eso habría que revisar más en detalle un poco qué es lo que está pasando en esa zona geográfica en particular para saber si es que efectivamente corresponden también a un proceso más temprano o no pero en términos generales en América sí es más antiguo que 10 mil años muchas gracias doctor gracias José Ignacio bueno aquí en el chat no veo no sé si en redes sociales tal vez después nos pueden pasar si hay algún comentario pero bueno le doy la palabra a Miguel Ángel a ver si puede anda un poco más de la garganta sí adelante Miguel gracias Víctor Constanza pues siempre es un placer escuchar tu punto de vista y tu perspectiva particularmente porque como antropólogo creo que podemos entendernos entre nosotros de que tenemos como un punto de vista muy particular y siguiendo esta línea yo quisiera preguntarte si a ti alguna vez te ha saltado esta noción de que hay paleogenetistas y hay genetistas moleculares o paleogenomístico paleogenetista bueno o sea pero hoy es mucho paleogenetistas genetistas arqueogenetistas perdón pero pocas veces se ha referido a antropólogos que son paleogenetistas paleogenetistas antropólogos no sé como un antropólogo que de verdad se considere como en este ámbito o tú lo has pensado de alguna manera si nosotros como antropólogos nos quedamos atrás o qué está pasando en términos de la presencia de antropólogos biológicos y físicos en la paleogenómica y como o bueno tal vez la idea es como un antropólogo físico y un antropólogo biológico que quiere hacer paleogenómica no pierda la identidad de ser antropólogo al entrar en el campo de la paleogenómica ya sí creo que entiendo un poco la pregunta y sí es fácil perderse en los genomas yo soy una antropóloga biológica de formación y me empecé a especializar muy temprano en cosas genéticas y sobre todo de DNA antiguo y yo creo que una de las cosas principales un poco que quizás nos podría diferenciar o podría contribuir enriquecer la investigación que estamos haciendo son las interpretaciones y las perspectivas como multidisciplinarias la antropología biológica para mí es en esencia muy diversa y muy multidisciplinaria y esa perspectiva así como tener ese origen para mí ha sido increíblemente beneficioso por ejemplo al trabajar en contextos antiguos utilizando herramientas genéticas que no necesariamente es la perspectiva que van a tener gente que viene directamente de la genética que a veces no obviamente no siempre en todos los casos pero a veces como que miran un poco en menos a la evidencia arqueológica u otra evidencia cultural viéndolo básicamente como si es información contextual eso es todo pero no o sea es algo increíblemente relevante y que puede enriquecer infinitamente las conclusiones y creo que ojalá hubiesen más antropólogos biológicos involucrados en este tipo de investigaciones que yo no soy obviamente hay varios pero quizás tienes razón al decir que muchos de los especialistas vienen más desde el campo de la biología pura o bioquímica o incluso medicina así que sí eso creo que muchas gracias porque pareciera que es un un campo tan altamente especializado que ha sido un poco inaccesible para para quienes tenemos una formación pues más digamos este no tan especializada sino sino multidisciplinaria y que vemos muchos campos de la ciencia pero no a tanta profundidad y bueno Constanza hay otro comentario aquí en de Alfredo Molina dice en relación a la conservación de restos con contenidos de ADN y considerando la variedad de climas y territorios en Latinoamérica actualmente los estudios de paleogenéticos pueden acceder a fragmentos de ADN sin tener que secuenciar todo el genoma las estrategias como de mitocondrial por ejemplo se siguen implementando en muchos lugares en América y básicamente estas estrategias paleogenómicas o paleogenéticas lo que nos permiten es recuperar información masiva pero no necesariamente vamos a reconstruir el genoma completo de un individuo y usualmente cuando analizamos una muestra una de las regiones del DNA del genoma que está más representado es justamente el DNA mitocondrial entonces si bien por ejemplo una muestra puede estar increíblemente dañada solamente haciendo la evaluación quizás vamos a recuperar solo el mitocondrial pero el mitocondrial completo y eso nos va a permitir hacer el análisis a través de ese mascador también o sea como que todo puede contribuir básicamente no sé si respondo a la pregunta tal vez sí yo creo que sí Constanza yo creo que también agregar quizás es bueno mencionar también que pues obtienes material genético de otros organismos eso también es súper interesante porque se han hecho varios estudios al respecto y sobre todo si uno extrae ADN por ejemplo de un diente de un individuo o de de alguna parte donde uno evidencia una lesión o sea desde la paleopatología y eso nos ha permitido extraer ADN del patógeno que afectó a ese individuo en vida no necesariamente un patógeno que que le dio muerte al individuo a veces son patógenos o sea parte de la flora normal por ejemplo de la cavidad oral se han analizado bacterias que están asociadas a la cavidad básicamente flora normal de la cavidad oral o patógena como algunas bacterias que están asociadas a caries por ejemplo Crisbel ¿tienes una pregunta? Sí buenos días buenos días doctora Constanza una consulta mire existen evidencias genéticas un poco más específicas entre la costa por ejemplo del pacífico que son latitudes más bajas con respecto al valle más adentro de altitudes más altas como lo que viene a ser la sierra le pregunto esto porque existe evidencia en varias zonas de la zona Perú, Chile de tradiciones distintas plasmadas en las herramientas líticas unas herramientas de la costa presentan un patrón tecnológico muy distinto al de la sierra por eso es que le pregunto si genéticamente ya se puede aproximar a identificar si es que podrían ser grupos distintos muchas gracias sí se han hecho algunos estudios al respecto no particularmente centrado en estas diferencias que mencionas pero sí se han hecho algunos estudios en la zona andina actualmente Perú y el norte de Chile tratando justamente de ver la diferenciación entre altiplano y tierras bajas y luego la posible relación que hayan entre ellos pero todavía son básicamente enfoques algo limitados como que la mayor parte de las preguntas para la cual se ha analizado este individuo en un contexto más macro regional entonces por ejemplo yo veo que hay un déficit de la investigación y que es lo que ojalá se empiece a contribuir un poco más que se hagan ese tipo de enfoques un poco más regionales complementados con más evidencia arqueológica como la que tú sugieres Gracias Constanza ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias Pues de momento creo que no tenemos más comentarios Constanza simplemente quisiera felicitarte y preguntarte en esta experiencia que has tenido en los talleres con comunidades ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o te ha hecho reflexionar sobre esta experiencia y que podrías pues implementar o modificar o planear a futuro para mejorar esta interacción o o esta pues sí inclusión ¿no? de 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 la visión de las comunidades digamos en las preguntas que se hacen y en cómo se van contando las historias o los relatos respecto a los orígenes de las poblaciones Bueno no lo diría en plural talleres un taller que hicimos hace poco y para explicar el contexto es un taller que organizamos con un equipo de investigación en Chile que básicamente es un taller de genómica que estaba dirigido a pueblos originarios en Chile y la idea era justamente abrir como instancias de diálogo de estos temas a nivel de país y creo que bueno una una de las reflexiones algunas de las reflexiones más interesantes tiene que ver justamente con con la labor que tenemos en términos de difusión como investigadores que claro la gente quienes estamos trabajando en investigación en academia siempre estamos publicando o contra nosotros todo queda como ahí mismo muchas veces en inglés no hay tantas quizás publicaciones por ejemplo en el tema de genética en español hay repocas y no pensamos un poco en qué difusión se está haciendo a otro público que no sea académico lo cual es bastante preocupante porque nosotros por ejemplo estábamos discutiendo durante el taller cuáles son los trabajos que se han hecho y a la vez también discutimos cómo los medios de difusión presentan estas investigaciones y a veces hay una desconexión súper importante porque no somos nosotros haciendo eso son los periodistas y los periodistas a veces bueno están haciendo la nota para el diario porque se la pidieron pero no necesariamente son especialistas en esa área por ejemplo entonces como que falta un poco que quizás nos hagamos cargo como investigadores de ese como de otro tipo de difusión que no sea en la academia eso por un lado y lo otro también trabajar más en así como estamos hablando de difusión fuera de la academia también un poco más en básicamente hacer cursos o talleres para informar básicamente para entrenar a otros o para motivar a otras personas fuera de nuestra burbuja a que empiecen a trabajar más en genética o quizás a utilizar herramientas genéticas y complementar eso con otras fuentes de información básicamente no genéticas creo que esa podría ser alguna de las reflexiones principales respecto a mi experiencia si hay un comentario en el cabecilla que dice podrían difundirlo entre docentes de historia para que la información llegue a los estudiantes dependiendo del nivel de estudios que estos tengan ¿no? entiendo que es una opuesta como de de pues aprovechar la labor docente ¿no? de 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 los maestros para que a través de ellos se pueda hacer también esta comunicación de la ciencia pues un poco digamos cuidada directamente investigadores que estén desarrollando este tipo de trabajos ¿no? Pues muchísimas felicidades Constanza este ojalá te podamos saludar pronto en persona no sé si bueno esta vez en Brasil no va a poder ser pero en Brasil no va a poder ser ojalá ojalá en otra algún otro evento académico este y pues un saludo y un abrazo hasta allá bueno vamos a continuar con la ah perdón hay una pregunta en YouTube Irán Irán Morán respecto a las dos rutas de migración de Sudamérica y su relación con la domesticación de alimentos puede ampliar y de la misma persona se refiere a lo que llamamos ahora nutrigenómica la influencia de alimentos sobre los genes sí la verdad como no se ha no se ha explorado mucho más al respecto a la fecha respecto a ese vínculo que podría haber entre la costa de California y la región de Mesoamérica con la región andina lo que se hicieron hizo básicamente los trabajos de sugerir está esta señal podría haber ocurrido más o menos en este rango de fechas pero falta explorar un poco más si está vinculado a algún otro proceso por ejemplo dispersión de domesticación u otros avances básicamente o sea todavía falta mucho por explorar lo cual lo hace bastante interesante porque digo hay espacio para hacer mucha investigación ahí y lo otro de ¿cuál era la otra pregunta? Bueno creo que no está relacionado directamente pero bueno esto tenía que ver con la nutrigenómica ah no 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 estamos hablando de ese no tiene relación con eso de acuerdo pues muchísimas gracias Constanza este vamos a pasar ahora a los videos me voy a apoyar aquí en Miguel quien tiene ahora la palabra para introducir a los videos que hicieron los chicos y en una media hora más o menos continuamos bueno muchas gracias por la invitación saludos abrazo abrazo cuídense abrazo bueno ahora vamos a pasar a la parte de los videos en este segmento tenemos cinco videos el primero titula Kostensky 11 o 2 un refugio y el aprovechamiento del mamut durante el paleolítico superior el segundo video tiene título como fin del mundo el estudio de la megafauna asociada a la cultura Clovis el tercer video tiene como título linajes mitocondriales fundadores en restos humanos prehistóricos de Patagonia y Tierra del Fuego el cuarto video tiene título cuevas de Altamira ciclos pictóricos y artísticos y el último video tiene como título el poblamiento de la cuenca de México y en estos videos como los títulos lo mencionan refieren a los lugares más bueno no más importantes sino algunos de los lugares más relevantes arqueológicamente hablando dentro de América para el poblamiento así como evidencias de consumo de megafauna y otros animales y evidencias mitocondriales en la región de Sudamérica entonces con esto le damos inicio a los videos gracias gracias Ay, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, ¿vieron la noticia en la mañana? ¿Cuál? La de una choza de 12 metros y medio de diámetro hecha con huesos de almomuz, si no me recuerdo, fue en Rusia. Ah, sí, yo sí la vi. De hecho, creo que está al lado del río Dom y habían dicho algo así que era de como de 22 mil años. Entonces, ¿este es más grande y antiguo de su tipo? ¿Y cómo se puede medir para decir qué se hizo hace tanto tiempo? ¿Utilizaron un método que se llama potasio argón? Es algo complicado de explicar, pero en la noticia decía que era muy eficaz. Oye, oye, pero literal, ¿lo hicieron con huesos de mamut así, tipo la era de hielo o cómo? Pues, en la noticia especificaron que fue hecho con restos de mamut lanudo y la estructura era en círculos, como un aro, pero pues aparentemente no tenía una entrada obvia por los laterales. Sí, además se estima que eran como 51 mandíbulas y 64 cráneos, pero no solo de mamut, sino también de otros animales como lobos, osos y hasta zorros árticos. Además, los huesos estaban súper cuidados y bien conservados. Ahora le me sorprende mucho, ¿cómo es que le hicieron para hacer ese tipo de espacios con los huesos de mamut? ¿Qué creatividad? Bueno, en realidad no es que se tratara de una casa habitación. Por falta de evidencia se especula que fue más que nada un taller lítico, puesto que se encontraron muchísimos restos de material lítico así de pequeños, muy chiquitos, de menos de 10 milímetros. Oye, pues entonces se elaboraban bastantes materiales de piedra y de huesos, ¿no? Aparte de la manera tan impresionante en la que lo hacían. Pero algo que me pareció muy extraño de esta construcción es, ¿para qué invertir tanto tiempo si no iban a vivir en ella? Ya ven que en la noticia venía algo así de que estuvo el invierno glacial súper fuerte en ese entonces y ya ni siquiera la zona estaba habitada. Aún así sorprendente, ¿cómo es que construyeron ese tipo de refugios si un lugar no hubiera tan baja temperatura? Y más con esas condiciones. Sí, es impresionante, pero lo que sí me pregunto es que si a futuro tendremos más información sobre ese lugar. Espero que sí, porque es un descubrimiento impresionante y expondría todas las capacidades que tenían esos hombres en la antigüedad y su contexto. Bueno chicos, yo creo que es algo tarde, ponemos unos estudiantes para alcanzar el lugar en la clase. Oigan, oigan, ¿y ustedes recuerdan alguna vez aquella película, hace muchos años, donde había una especie como de población que pintaban las paredes? ¿Había un fuego en el centro y hueleaban alrededor de la misma y luego se convirtió en osos? Van Nielbet Nicoreanu, en su libro, Creatividad Paleolítica en la Construcción de Hábitats, especula una posible utilidad y significado de Kostén Kionce. Los mamuts fueron parte importante del hombre del paleolítico superior, puesto que al día de hoy se encuentran muestras de ello. En este caso, se basan las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Pasiega y Bernífal, en España. En ellas se puede apreciar al mamut como la techumbre de un refugio al que Nielbet refiere como mágico, donde se alberga su espíritu en un intento por preservar su existencia por mucho tiempo, ya que, de cierta manera, los recursos extraídos de ellos eran de mucha utilidad. Y aunque suene muy lejos de Rusia, el autor propone la suposición del mismo significado del lugar por parte de los que hicieron y habitaron Kostén Kionce. Cuando se encuentra un sitio prehistórico, el interés del investigador es tratar de resolver preguntas clave. ¿Qué actividades hacían allí? ¿Qué animales existían? ¿Se los comían? ¿Cómo era su entorno natural? ¿El clima era el mismo que hoy en día? Para averiguar esto, intervienen investigadores enfocados en distintas áreas, todos unidos con un solo fin, recrear las condiciones de vida de nuestros antepasados, en este caso, los pobladores del sitio arqueológico El Fin del Mundo, que forma parte de los estudios realizados por la doctora Guadalupe Sánchez, su equipo y colaboradores. El sitio El Fin del Mundo se ubica a 100 kilómetros al noroeste de Hermosillo, Sonora, a 633 metros sobre el nivel del mar y dentro de un sistema fluvial que ha expuesto una serie de islas en su cauce. En una de estas islas, denominada localidad 1, se han encontrado restos de gonfoterios, mastodontes y tapires. Por lo menos 20 lascas, dos ornamentos de huesos y cuatro puntas clóvis, así como fragmentos de carbón, uno de los cuales fue fechado con una antigüedad de 11.550 años. Mi maestro me explicó que un sitio arqueológico es el resultado de actividades humanas que ocurrieron en el pasado, cuando el arqueólogo excava, encuentra evidencias materiales de la última función del espacio. Con el paso del tiempo, el sitio queda sepultado debido a los distintos procesos de formación del suelo. Un buen registro arqueológico consiste en identificar y clasificar las distintas deposiciones que se dieron, permitiendo diferenciar la estratigrafía natural de la cultural, así como identificar el suelo donde estas personas vivieron. Para entender el contexto arqueológico, se utilizan técnicas de excavación que permiten tener una datación cronológica con fechas exactas y aproximadas de la ocupación, así como la reconstrucción del ambiente de esa época. Para esto, existen diversos métodos, tales como los estudios y análisis geológicos de suelos antiguos, análisis polínicos, faunísticos e isotópicos en los elementos óseos en mamíferos. Estos análisis permiten concluir el tipo de dieta, hábitat y aspectos fisiológicos de las especies halladas en el sitio, pero, además, de manera indirecta, el tipo de vegetación y las condiciones climáticas que existieron en dicha localidad. Esto indica que, en la primera etapa, en el fin del mundo existieron condiciones más húmedas que las actuales. Estas permitieron el crecimiento de plantas de zonas boscosas, alimento adecuado para los mastodontes y tapires. Posteriormente, la vegetación de la primera etapa fue reemplazada por un bosque con pastos, mismo que fue el hábitat de los gonfoterios. Los análisis de palosuelos de este sitio revelan que hace 10.700 años, la vegetación fue mixta entre bosques y pastizales, en condiciones semiáridas. Asimismo, entre los 10.200 y 7.750 años antes del presente, se encuentra la presencia de pastizales y, finalmente, hace 7.000 años se establecieron las condiciones áridas que persisten en el sitio. Los gonfoterios fueron mamíferos del orden de los proboscideos, es decir, son parientes de los mamuts y los elefantes actuales. Estos grandes animales surgieron en América hace más de 12 millones de años y se extinguieron aproximadamente hace 6.000 a finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno, cuando el clima comenzó a ser más cálido. Los gonfoterios medían casi 3 metros de altura al hombro y pesaban 5 toneladas o más. Su cuerpo era similar al de los elefantes actuales, pero con un cuerpo más robusto y alargado. La principal característica que los diferencia son sus colmillos prácticamente rectos. Los investigadores han asociado la tecnología Clovis a la caza de megafauna. Estudiar los artefactos Clovis nos permite inferir cómo se organizaban las sociedades cazadoras-recolectoras para satisfacer sus necesidades de subsistencia, conocer su desarrollo cultural y tecnológico, además del aprovechamiento de los recursos de la zona, ya que estas culturas dependían en gran manera de su entorno. Finalmente, un aspecto interesante es la belleza de algunas puntas de flecha hechas en cuarzo con su característica transparencia. El extremo sur de América, llamado también la Patagonia o Tierra del Fuego, es y ha sido hogar de distintas poblaciones indígenas actuales e históricas. Esta región es uno de los lugares con mayor importancia arqueológica para el conocimiento del poblamiento del continente. De acuerdo con sus diversos sitios arqueológicos, la evidencia apunta a que la ocupación humana en esta región fue de al menos hace 14.500 años. Actualmente, existe el consenso de que América fue poblada desde Siberia cruzando el Estrecho de Bering en algún momento a finales de Preistoceno. Se dice que los primeros habitantes de América fueron grupos de cazadores-recolectores que desarrollaron herramientas líticas aprovechando los recursos de su entorno. Debido a que eran nómadas, es decir, que no se asentaban en un solo lugar, recorrieron grandes distancias para encontrar alimento y refugio. La evidencia arqueológica encontrada a lo largo del continente apunta a que el poblamiento del sur de América se llevó a cabo por las costas. Los grupos se movían hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico a través de Chile, siguiendo localidades favorables para la pesca y utilizando embarcaciones, siendo Monteverde probablemente la evidencia más austral de esa ruta. Investigaciones como las del arqueólogo Tom Dillehy en Monteverde sugieren una ocupación del sitio de al menos 14.500 años. En la Patagonia, por otro lado, se han encontrado aleros y herramientas líticas al interior de cuevas en donde se establecían campamentos humanos. La cronología de los sitios sugiere temporalidades que van desde los 11.500 a los 10.000 años. Actualmente, algunos de estos sitios aún son poblados por grupos indígenas, como los Aymara, Atacameño, Pehuenche, Mapuche, Huiliche, Tehuelche, Cahuéscar y Yamaná. Gracias a ello, se han podido realizar estudios de ADN mitocondrial que han permitido arrastrar la ascendencia materna de los nativos americanos hasta cuatro aprogrupos AD pancontinentales principales y un aprogrupo X norteamericano menor. ¿Pero qué es el ADN mitocondrial? Las células sugerientas de los organismos pluricelulares contienen órganos. Uno de los más importantes es la mitocondria, la cual se ubica en el citoplasma de la célula y su función principal es la de metabolizar y producir el fin. Dichas mitocondrias poseen su propia cadena de DNA, diferente a la que se encuentra en el núcleo de la célula. Este DNA se concentra de forma circular, como se puede observar en la imagen, y es llamado DNA mitocondrial, el cual solo nos lo pueden heredar nuestras madres. Debido a estas características, tiene diversos usos en el ámbito forense y bioarqueológico. Su relación con los haplogrupos es la siguiente. Los haplogrupos son un concepto que principalmente nos permite entender el recorrido histórico dentro de los continentes de los diversos grupos humanos desde su comienzo. Un haplogrupo se define como un conjunto de haplotipos, los cuales a su vez son un conjunto sediado de alelos que se encuentran en una sección específica del cromosoma. ¿Pero por qué es importante esto? Gracias a estos estudios, se han podido obtener secuencias completas de ADN mitocondrial de la recolección de muestras en poblaciones nativas de Chile y Argentina, lo que ha permitido la identificación de dos clados monofiléticos, designados como B21 y CB14, encontrados únicamente ahí, además de la presencia del subhaplogrupo D1G, identificado antes en poblaciones de América del Sur. Con esto, se ha podido entender que la Patagonia pudo haber sido colonizada hace al menos 15.000 años por migrantes que siguieron la ruta de la costa del Pacífico. Una vez que llegaron a la zona de Monte Verde, los migrantes no pudieron avanzar más por la costa del Pacífico debido a la extensión de los glaciares que cubrían la mayor parte de la costa de la Patagonia, por lo que cruzaron los Andes y continuaron su avance hacia el sur por el lado oriental. Ya que los Andes son bajos al sur, habrían permitido el movimiento de individuos a través de ellos. Toda la región quedaría aislada después y el flujo migratorio se habría producido más en dirección este-oeste, lo que indica que las poblaciones indígenas actuales que viven al sur son probablemente descendientes de los primeros pobladores de América, y las migraciones posteriores provenientes de las regiones del norte han tenido un impacto menor en ellas. Buen día, somos estudiantes de Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y hoy venimos a darles algunos datos históricos acerca de las Cuevas de Altamira. ¡Bienvenidos! En el año de 1880, con la publicación del título Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de las provincias de Santander, se dio a conocer por primera vez el arte rupestre de Altamira, que se ubica al norte de España, cerca de la región central de Cantabria. El arqueólogo Marcelino Sanz fue quien descubrió estas cuevas y quien describió las pinturas de sus paredes y caracterizó al gran bisonte europeo. La admiración por estas cuevas creció debido a que se afirmó que las pinturas eran pertenecientes a la época paleolítica. Desde entonces, Altamira ha sido un ícono y un hito de cultura universal. Este reconocimiento se debe a que, mediante sus paredes, se reconocen manifestaciones que albergan las expresiones, creencias, mitos y ritos que diversos grupos humanos plasmaron en sus paredes a través de los muñeños. La cueva se localiza entre Santillana del Mar y el Rosín, en donde su boca abre al norte. Su gran territorio sirvió a los antiguos pobladores para la captación de alimentos y materias primas. Su paisaje se caracteriza por colinas y una proximidad a líneas costeras que ayudó con el desplazamiento y el contacto con otros yacimientos como la Clotilde y el Inar. Sanz realizó un primer sondeo donde encontró objetos de sílex, azagallas, agujas, colgantes, restos de fauna, conchas y colorantes que sirvieron para la realización de dichas pinturas. El primer gesto artístico y simbólico presente en la cueva de Altamira se sitúa en el techo. Los estratos de rocas horizontales que estaban visibles y eran accesibles fueron salpicados con ocre rojo. El ocreado se observa en zonas del techo que han permanecido intactas desde el paleolítico superior. El ocre tiene una carga simbólica innegable que se asocia a los más antiguos enterramientos e incluso el propio arte. La cueva animada fue ocupada durante el mandalín superior. Las dataciones a partir del carbono 14 de las pinturas de crecimiento se dispersan en un marco temporal que abarca los dos milanes. Desde el vestíbulo hasta lo más alejado y profundo, la cueva aparece animada por la presencia de figuras grabadas y dibujadas de negro. Algunos trazos, signos y figuras dibujadas con carbón han podido ser tratadas mediante carbono 14 a enés. Sin embargo, su uniformidad es relativa, ya que deberán realizarse en diferentes momentos y en un lapso de tiempo amplio dentro del mandalín superior. aparecen caballos, puros, bisontes, cabras mordeses, ciervos, rostros semi-humanos y signos. Además, un sinnúmero de pequeños trazos negros realizados con carbón se distribuyen irregularmente por todas las galerías. Su función es difícil de precisar, pues no se percibe el orden de regularidad al número. En el gran techo se distribuyen varios caballos semejantes entre sí. Uno de ellos alcanza los 80 centímetros de longitud y los demás son de menor tamaño. Reside en este techo la troza principal del renombre Altamira. Se trata de 25 grandes figuras correspondientes, en su mayoría a bisontes, que están entre los 125 y 170 centímetros de longitud y una cierva que alcanza hasta los 2 metros. Estas figuras fueron creadas dibujando todo su contorno con color negro proveniente del carbón. También fueron rellenadas con color rojo, una pintura roja que originalmente cubría toda la superficie de la roca en cuestión. Ciertos análisis demuestran que se cambió con posterioridad el color de los vientres de algunos bisontes. También que se utilizó un lápiz de carbón para detallar el pelo de pecho de los animales, así como el pelo de las patas o detallar las jorobas. Incluso se observa que mediante la técnica de raspado se logró separar las patas del pecho, una pata de la otra o también las zancas del vientre. Los pigmentos que se utilizaron fueron disueltos en agua y aplicados con los dedos. La impresión de policromía viene dada gracias a la incorporación del color de la roca más la transparencia y las veladuras de la misma con el color de la pintura. Dichas transparencias, matices y veladuras no son creación paleolítica, sino el resultado del proceso natural y constante de la condensación, así como de la evaporación a través de los milenios. Y bueno, compañeros, compañeras, profesores, profesoras y espectadores, esperamos que les haya agradado esta breve exposición y les agradecemos su atención. Hasta luego. Mucho se ha teorizado acerca del poblamiento de América y de las formas de vida de los primeros americanos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado asentar una respuesta definitiva a las grandes interrogantes sobre la prehistoria americana. ¿Cómo y cuándo llegaron los primeros americanos a poblar nuestro continente? Y si acaso consideramos escasa la información que se tiene sobre el poblamiento de América, aún más oscura y misteriosa nos resulta la cuestión inherente al poblamiento de la Cuenca de México. Es poca la evidencia que se tiene sobre los primeros asentamientos de esta región, de nuestro actual país, y es por eso que un gran halo de misterio ha recaído sobre esta parte tan importante de nuestra historia como americanos y como habitantes de México. Por cuanto sabemos, gracias a los hallazgos arqueológicos así como a las teorías más recientes, los homo sapiens llegaron a nuestro continente hace aproximadamente 25.000 años, utilizando vías transpacíficas y asentándose primero en las costas occidentales de América del Norte. Sin embargo, no se tiene evidencia arqueológica de asentamientos humanos en la Cuenca de México si no hasta hace poco más de 20.000, y es que esta evidencia, además de ser muy escasa, resulta muy controversial y no es ampliamente aceptada. Por ello, la evidencia antigua más certeza que se tiene data de los árboles del Holoceno hace aproximadamente 9 o 10.000 años. Esta evidencia, conocida como Tlapacueya 18, consta de herramientas líticas, navajas, raederas y núcleos lasqueados, así como de pocos restos humanos. Este contexto suele verse relacionado con depósitos de fauna holocénica cercanos. Sin embargo, esta relación ha sido puesta en duda en no pocas ocasiones. No obstante, gracias a estos hallazgos, hemos llegado a vislumbrar algo, aunque sea poco, de la vida de estos pobladores primitivos del continente americano. Sabemos, por ejemplo, que fue en lugares como este donde los primeros pobladores de la cuenca decidieron asentarse, una vez que comenzaron a desarrollar técnicas de domesticación de semillas. Los extensos humedales característicos de la cuenca de México, que antiguamente fuera recipiente de seis grandes lagos, fueron terreno propicio para que estos primeros pobladores y agricultores primitivos comenzaran a asentarse en los albores del sedentarismo ocasionado por el desarrollo agrícola. En Perú, este poblamiento sedentario fue granal y se llevó a cabo en distintas fases. Primero, una porción del grupo más grande se separaba de este en busca de nuevas tierras de casa y recolección y al ver que estas tierras eran propicias para el crecimiento de diversas especies, una pequeña fracción de este grupo se sentaba ahí. Igual así como lenta y paulatinamente se fueron poblando lo que hoy son ciudades y poblados de la cuenca de México. De hecho, se tiene la idea de que en este momento surgió la noción práctica de la ocupación y la privatización territorial. Fue mediante técnicas simples de riego, contención y desviación de causas de aguas naturales a través de diques y canales como este, que los primeros pobladores de la cuenca de diversas especies de plantas y cereales como son la calabaza y el maíz, reproduciéndose hasta formar aldeas sedentarias de agricultores que no obstante no abandonaron los hábitos de caza y recolección pues representaba un menor esfuerzo y especialización. Aunque la mayoría de los vestigios de ocupación humana precerámica de todo el país han sido hallados en su centro, la evidencia continuación es caza. De hecho, no se han encontrado hasta la fecha puntas acanaladas en la región de la cuenca de México. Por esto mismo, se ha autorizado que sus primeros habitantes no fueron grandes cazadores de megafauna, sino que optaron por el uso de técnicas de acecho y carroñeo y que llegaron a practicar la caza ocasional. Igualmente, poco es sabido sobre las plantas que cultivaban, sino por estudios de cole. Esto es debido a que es usualmente en cuevas y cobachas donde se preservan los vestigios de tal antigüedad como el Orocéano Temprano. Es únicamente gracias a restos de antiguas hogueras o fogones o samentas altamente mineralizadas y herramientas de piedra que hemos podido llegar a conocer algo sobre la vida de estos primeros pobladores, de cómo llegaron a asentarse a estas tierras y de qué forma subsistieron hasta llegar a convertirse en las grandes civilizaciones mesoamericanas que ocuparon la cuenca miles de años más tarde. Verdaderamente continúa existiendo un halo de misterio alrededor de estos primeros asentamientos y de los pobladores que los crearon, a pesar de la investigación multidisciplinar que intenta develar este fragmento de nuestra historia, oscurecido por tanta y tan lejana antigüedad. Y es que con cada nuevo hallazgo que se realiza surgen nuevas interrogantes que simbran las teorías y conocimientos que se creía poseer anteriormente. Sin duda este es un campo de la arqueología muy vasto y por demás interesante al que cada día más y más expertos se suman en busca de obtener las tan ansiadas respuestas. Por ahora únicamente nos queda permanecer a la expectativa sobre qué nueva luz arrojará el presente con toda su avanzada tecnología hacia la oscuridad de los tiempos remotos de la prehistoria en esta cuenta de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Muy bien, pues muchas felicidades a todos los estudiantes que participaron en esta sesión. Voy a leer nuevamente los títulos y a los autores. En primer lugar se proyectó el video Costenqui 11 Un refugio y aprovechamiento del mamú durante el Paleolítico Superior por Mauricio Manjarrés Diana Colín Antonio Manuel Suárez Victoria Guadalupe Cabiño y Miguel Ángel Salazar. Después fue el video de Fin del Mundo Estudio de la Megafauna Asociada a la Cultura Clovis por Coral Abella Alexis Navarro Cintia Casidi Piceno Bernardo Sánchez Mejorada. El siguiente video fue el de linajes mitocondriales fundadores en restos humanos prehistóricos de Patagonia y Tierra del Fuego por Ana Victoria Guzmán Brandon Ocadiz Hurtado Nancy Carina Sánchez y Abigail López Sánchez. El siguiente video fue el de las cuevas de Altamira ciclos pictóricos y artísticos por Abigail Barriga Salgado Evelyn Rodríguez Juan Pedro Pérez Magaña y el último video que acabamos de ver fue el del Poblamiento de la Cuenca de México por Marta Adriana Guirre Cervantes Miguel Emiliano Álvarez Monserrate Iday Acevedo Abraham Daniel Flores Edgar Vieira Morales pues si hay comentarios o alguna retroalimentación para los estudiantes los invitaría a que nos los hagan llegar por las redes sociales como comentarios etcétera para enviárselos a nuestros compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno creo que vamos bien de tiempo y vamos a pasar a la segunda conferencia de esta sesión sobre Antropología Física y Paleogenómica originalmente el profesor Rolando González José estaba programado para dar esta charla sobre una revisión de pues los estudios sobre el poblamiento de América en una perspectiva desde el famoso artículo de Greenberg de los ochentas y una revisión y una reflexión sobre la multidisciplina y las teorías en relación también a los diferentes avances que se han dado en el campo de la antropología biológica sin embargo el profesor no pudo estar y bueno este tenemos ahora nosotros la oportunidad de platicarles un poquito algunas cosas que hemos estado platicando en equipo en nuestras clases en trabajos que hemos realizado últimamente en el laboratorio de bioquímica fisiología y genética de la AN y de genética molecular y entonces este es un trabajo colectivo que lleva por título los orígenes americanos y los retos perdón los retos de la investigación bioantropológica y bueno me presento soy Víctor Acuña Alonso y mis colegas Mónica Ballesteros quien me acompaña acá estamos tomando un café en el centro de Morelia donde vinimos unas jornadas también de evolución humana en una actividad que se llama verano antropológico está dirigida sobre todo a estudiantes muy jóvenes que también están empezando a mostrar interés por cuestiones de prehistoria paleontología etcétera entonces bueno estamos acá en Morelia y el otro colega que con el que compartimos este trabajo es Miguel Ángel Contrerasiek él está allá en la Ciudad de México y está conectado nos acompaña también este vía Zoom y bueno pues les platico un poquito sobre lo que les vamos a presentar hoy déjenme compartir creo que ya se ve la presentación ¿es correcto? sí bueno entonces pues primero decir que estamos muy contentos de participar en este evento ojalá esto permita pues poco a poco ir fortaleciendo el interés en el desarrollo de estudios sobre prehistoria en nuestro país y por supuesto también en otros lugares de Latinoamérica creo que este encuentro ha tenido un impacto muy positivo en ese sentido y esperamos que también pues pronto haya otro tipo de actividades en el museo de Tepexpan y en otros foros que permitan dar continuidad a lo que estamos realizando en estas jornadas este día 22 y 24 desde el 22 al 24 bueno el tema que les vamos a platicar pues es totalmente bioantropológico o de antropología física y le pusimos por título los orígenes americanos y los retos de la investigación bioantropológica vinculando a propósito dos como momentos o dos ideas una que nos lleva a las raíces de cómo se abordaba el tema de los orígenes americanos en la antropología física del siglo pasado ¿no? y los retos que plantean la nueva antropología que se practica hoy en día y los orígenes americanos hacen referencia a eso porque justamente es una de las obras más importantes sobre el poblamiento de América publicada por Pablo Martínez del Río y me referiré no al libro en general sino particularmente a una sección que creo que es muy interesante que es lo que él llama el testimonio somático donde sintetiza mucha de la evidencia y del debate científico de la época y después otros investigadores que también han hecho ese ejercicio de síntesis retomarán muchas de estas ideas que comentaré un poco más adelante ¿no? entonces este título de los orígenes americanos también hace referencia a aquella ola de Pablo Martínez del Río de la cual rastreamos algunas ideas y lo que vemos es cómo han cómo han envejecido ¿no? esas ideas qué ha pasado con esas preguntas con esos debates que se plantearon en esa hora ¿no? entonces bueno tenemos que empezar yendo un poquito hacia atrás se dice que el tema del poblamento de América es un tema donde hay preguntas de investigación muy antiguas a las cuales la genética llegó o la genómica más bien llegó muy recientemente ¿no? entonces casi todos estos modelos de diferentes rutas número de migraciones temporalidad relación con la ecología etcétera se han ido planteando a través de de la historia de este de esta problemática de muy diversas maneras con evidencia arqueológica con evidencia lingüística con evidencia paleoambiental y de antropología física por supuesto desde hace mucho tiempo entonces realmente como que muchísimas hipótesis modelos ya se han planteado y la genómica llega pues muy recientemente ¿no? en unos 12-13 años impactó realmente como como vimos con Constanza la genética molecular lleva más tiempo la genética en sí pues aún más pero la paleogenómica tiene realmente una presencia relativamente reciente en esto entonces lo que suele ocurrir es que estos datos rápidamente se ponen digamos en o se incorporan ¿no? a preguntas que ya en arqueología en antropología general y en antropología física se han planteado desde hace tiempo y bueno en los cursos sobre prehistoria de América en el tema del poblamiento de América pues empezamos con los primeros que desde un punto de vista racional en el sentido de que usaban cierta evidencia de la naturaleza de la geografía etcétera empiezan a plantear la problemática del poblamiento de América pues es son ideas que podemos rastrear hasta siglos atrás pero la antropología física digamos ya constituida institucionalmente con métodos técnicas etcétera tarda bastante más en abordar este tema y pues digo hay antecedentes del siglo 19 finales del siglo 19 pero realmente un momento en el que ya se hacen análisis pues de un gran número de evidencias antropofísicas pues es más o menos a principios del siglo pasado cuando los museos de Europa y de Norteamérica y principalmente Estados Unidos tenían ya una enorme cantidad de restos humanos de origen americano y a partir de medidas de antropología física pues clásica intentan abordar el tema del poblamiento americano con una primera pregunta que es ¿qué tanta variabilidad existe realmente entre los diferentes pueblos? y ahí pues hay un debate bastante fuerte encendido y Alessar Lishka que va a ser como que la voz hegemónica con una gran influencia académica política va a defender la idea de una homogeneidad entre las poblaciones nativas americanas y relaciona esa homogeneidad del tipo físico de los pueblos americanos con un poblamiento relativamente reciente él defendía que ese poblamiento era reciente porque también defendía la idea de que estos estas comunidades no habían convivido con la megafauna pleistocénica que se extinguió bueno entonces ese era parte del debate hacia 1910 y era un tema de los más importantes en la antropología de aquel entonces y eso se puede ver en los boletines de la sociedad americana de antropología donde había sesiones dedicadas exclusivamente a esta temática hay que decir que en aquel entonces era también muy debatido el tema del origen de nuestra especie entonces pues es un momento en el que muchas de las ideas que nosotros hoy en día ya asumimos un consenso digamos pues en realidad en ese momento estaban totalmente en disputa y bueno entonces el tema de los orígenes americanos en aquel entonces era un problema de clasificación o de taxonomía racial y hay desafíos a esa idea del homotipo americano es decir la homogeneidad física y somática y eso empieza en parte por los estudios somáticos es decir de medición y estudio y observación de diferentes características del cuerpo pero también por el estudio de restos antiguos como los del agua santa donde ya diferentes autores y aquí pongo a Paul Rive porque no fue el primero que estudió el agua santa pero porque es un personaje conocido en la antropología americana y francesa y ven que en el boletín de la sociedad de antropología de París en el 1908 él publica una descripción estadística métrica más bien muchísimas medidas de lo que llama la raza del agua santa y entonces es un caso importante que hay que mencionar porque es una muestra nada más de investigadores que están desafiando esa idea del homotipo americano y lo que están diciendo es no es solo un tipo racial sino varios tipos raciales y dependiendo del autor esa cantidad de tipos raciales pueden ser unos cuantos tipos raciales y otros crecen el número hasta tal punto que en realidad a lo que se estaban refiriendo era prácticamente a poblaciones que habitaban ciertas regiones pero ese era el debate en aquellos años y la idea era que esto se podía solucionar con descripciones y métrica posteriormente hay una fuerte crítica ya más más violenta diría yo de investigadores importantes como José Inbeloni y si ustedes pueden revisar este trabajo de razas humanas y grupos sanguíneos lo interesante aquí es que existe la pregunta o la inquietud de qué tan adecuados son los caracteres somáticos y métricos para hacer conjeturas o investigar el tema de los orígenes de una población entonces básicamente lo que se está pensando es quizás esos caracteres están más influenciados por el ambiente que por la herencia ¿no? y por eso Inbeloni propone cambiar los caracteres las características que son más importantes para establecer la taxonomía racial y entre esos empieza a parecerle buena idea incluir a los grupos sanguíneos porque son polimórficos son variables y tienen una herencia ¿no? mientras que otras cosas como la estatura el peso corporal no sé no les quedaba tan claro tenían como inquietud de que realmente eso nos fuera a referir sobre orígenes biogeográficos ¿no? pero algo interesante es que aunque se visualiza ese problema digamos como un poco técnico todavía aquí no hay prácticamente nada de teoría evolutiva de teoría evolutiva moderna de genética de poblaciones de selección natural deriva génica etcétera todas estas cuestiones no las hay tampoco hay ninguna preocupación ética sobre cómo se toman las medidas cómo se reúnen y organizan las colecciones y tampoco hay pues realmente una estadística que pueda analizar n número de variables en un gran número de individuos ¿no? eso en ese momento hace que haya una limitación digamos en la cantidad de datos que se pueda analizar entonces eso es como un problema en estos momentos y bueno las teorías no las voy a comentar creo que ahí sería más interesante ver por ejemplo la plática de Constanza o la plática también del encuentro pasado donde se habló justamente de las teorías y los diferentes momentos en la historia de la antropología física ¿no? no voy a mencionar ahorita mucho eso me refiero más al tema del homotipo como fue después atacado severamente por varios investigadores y bueno en 1936 se publica la primera versión de esta obra de Pablo Martínez del Río que fue muy elogiada y dentro de ese trabajo hay una parte sintética del testimonio somático que nos deja ver entonces justo todo este debate sobre el peso del ambiente o sea desde científicos que defendían el determinismo ambiental sobre las características del cuerpo y por cierto en ese determinismo ambiental no queda muy claro si es a través de selección natural a esos ecosistemas o pues plasticidad fenotípica o otro tipo de acción del medio ambiente ¿no? y los que hablan más de que estos caracteres realmente reflejan la herencia ¿sí? entonces ese es un momento muy interesante y prácticamente en esta recopilación en esta discusión no como dije no hay prácticamente nada sobre teoría evolutiva todavía por aquellos un poco después se publica el tema del hombre de Tepexpan que también es muy interesante porque en la monografía que publica Helmut de Terra con especialistas y de manera importante Javier Romero como encargado de la parte antropofísica también se intenta hacer grupos sanguíneos y había y había esta idea de que se podía hacer paleocerología de algunos restos por aquellos años se había intentado hacer paleocerología de restos de esquimales etcétera entonces hay en esa monografía si ustedes la revisan hay un trabajo de genetistas donde intentan definir el grupo sanguíneo del hombre de Tepexpan y ahí podemos ver cómo la ciencia de la época intenta ya incorporar marcadores genéticos algo que se refiriera más al tema de la herencia que nos permitiera comparar con poblaciones de las cuales se conocían sus grupos sanguíneos entonces hay una enorme esperanza en estos años en que los grupos sanguíneos y otros marcadores clásicos van a resolver el tema del poblamiento americano pero la idea era muy simplista o ingenua desde nuestro punto de vista de hoy en día ellos pensaban que el tipo sanguíneo tal definiría una raza y entonces pues todos los de esa raza deberían tener cierto grupo sanguíneo es una idea muy pues justamente que tiene que ver con esa idea de los tipos biológicos y entonces la realidad va a ser que el tema de los grupos sanguíneos es que son polimórficos pero sus frecuencias no son tan distintivas de las poblaciones y además tampoco coinciden esas la distribución de esa información no coincide con la idea que tenían en aquella época de cómo son las razas eso lleva a un desencanto y por ejemplo si ustedes leen el tema del artículo este de Juan Comas que es también una revisión muy completa del origen del hombre americano y la antropología física al final él expresa ese desencanto y dice tristemente pues no tenemos ni suficientes fósiles porque él se está comparando con la prehistoria europea ni los grupos sanguíneos parece que vayan a servir de nada para resolver el tema de los orígenes americanos y por lo tanto es bastante reservado en cuanto a lo que la antropología física o el estudio de la variabilidad biológica humana podía ofrecer para resolver esta problemática más allá de algunos acuerdos o consensos a los que sí se habían llegado como el hecho de que pues este probablemente eran de origen asiático etcétera pero de hecho el mismo Comas tampoco descartaba algunas hipótesis trasatlánticas de poblamiento desde Europa etcétera ¿no? lo que sí descartó de manera importante fue el tema de migraciones africanas antes de la época de contacto pero se mantenía como que digamos un poco agnóstico respecto a otras fuentes de migraciones desde pacífico etcétera y también de Europa ¿sí? y bueno otro trabajo que también les permitiría ver un poco la visión crítica que hay sobre estos temas en la época es el de Santiago Genovés en de problemas de la antropología física en el estudio del pobleamento de América bueno aquí ¿qué es lo que va ocurriendo? por ejemplo si ustedes leen Comas Genovés ya van a ver aunque ellos siguen pensando que la ciencia antropofísica debe ser básicamente la raciología ya están incorporando discusiones sobre todo a este tema de la genética o el ambiente en el fenotipo ya están incorporando algunos conceptos de teoría sintética de la evolución ya cita Comas por ejemplo a Dorsansky habla de deriva génica en fin ya ahí vemos eso pero no no hay realmente una transición a la genética evolutiva es todavía más bien la estructura conceptual de que el problema del pobleamento americano de los orígenes americanos es una cuestión de definir la afinidad racial y sí para la discusión de qué tanto me sirve la estatura el peso el color de ojos la forma de la cara la forma de los ojos todas esas cuestiones ahí es donde ya van metiendo teoría evolutiva sobre cómo pueden haber evolucionado estas características qué tanto peso tiene la genética qué tanto peso tiene el ambiente entonces bueno esta es un poco la historia y lo que va a ocurrir en los siguientes años como sabemos en los 60 70 es que la antropología ya va a ser impactada digamos por la teoría sintética de evolución y la genética y entonces estos problemas se empiezan a abordar ya desde una lógica diferente que es la genética cuantitativa es decir el estudio genético de características del cuerpo que son multifactoriales pero que pueden tener una cierta base genética y lo que se va a llamar primero antropología molecular y también llamaremos genética antropológica posteriormente y que tiene un momento interesante en 1986 y es al que se refería Rolando una de las cosas que quería discutir porque este es un artículo que se nos va a presentar como un ejemplo a seguir de un trabajo multidisciplinario y porque en realidad pues es una discusión entre un lingüista un antropólogo dental y un genetista sobre el tema del poblamiento americano entonces es como un trabajo ejemplar y que para algunos va a ser como la referencia que se tiene que citar de cómo ocurrió el poblamiento americano esto se publica en Corren Anthropology y en realidad esto está basado más en la hipótesis que la tesis que defiende Grimberg sobre su clasificación lingüística de las Américas y a esa clasificación se suman Turner y Segura así como ahorita estamos haciendo un trabajo en conjunto Miguel Mónica yo así pero estos son especialistas de diferentes campos el asunto es que bajo esta fachada digamos de un trabajo multidisciplinario en realidad pues estaba la defensa de esta clasificación de Grimberg y fue criticada en primer lugar porque el artículo se presenta antes de que se publique su libro su libro es donde presenta ya de manera extensa la evidencia etcétera pero si ustedes leen el artículo de Corren Anthropology del 86 realmente no presenta ninguna evidencia perdón lingüística la estaba reservando para la publicación del libro entonces le dicen pues es así como confiar a ciegas en lo que nos estás diciendo ¿no? otras críticas tienen que ver con cuestiones interesantes que todavía hoy en día son útiles hasta qué punto puedo usar una población como proxy a una lengua porque obviamente o sea las bases de datos que había de antropología dental de genética y de lingüística no eran de los mismos grupos entonces ellos hacían ahí como una cierta manipulación de los datos para poder intentar tener la misma información genética lingüística y dental de los mismos grupos pero en realidad esos grupos además eran de diferentes épocas porque unas eran muestras arqueológicas otras eran actuales los genetistas que generaron datos que reunió Segura por ejemplo no muestraron las mismas poblaciones de las cuales tenía datos dentales Turner y esas a su vez pues no eran exactamente las mismas que la información etno-lingüística que manejaba Greenberg entonces por ahí se critican muchas cosas la crítica más fuerte de Campbell tiene que ver con que pues la evolución cultural lingüística va por un lado y la evolución biológica y antropofísica va por otro lado son procesos que van por caminos distintos y la crítica a Greenberg en cuanto a la clasificación lingüística es que bueno primero que no era un especialista en esas lenguas y segundo que tiende a crear agrupaciones con la que muchos no están de acuerdo entonces donde otros ven grupos aislados que ya no pueden con evidencia suficiente permitir crear grandes agrupaciones mayores como macrofamilias por ejemplo él sí con mucha confianza crea esas macrofamilias y lo chistoso es que justamente por eso va a ser muy útil para los genetistas del futuro o sea los genetistas que hacen trabajos en los noventas en los dos miles es muy útil porque él clasificó todo o sea mientras algunos dejaban cosas sin clasificar él clasifica todo y creo que por eso es un es un una propuesta que fue muy empleada por los genetistas posteriormente aunque recibe muy fuertes críticas de los especialistas en lenguas americanas y algo también interesante es que su clasificación lingüística ha coincidido más o menos bien con los estudios genómicos recientes entonces algunos especialistas en genómica han dicho ven como la clasificación de Greenberg es la buena porque coincide con los datos genéticos pero nosotros tenemos una teoría diferente nosotros creemos que en realidad lo que está pasando ahí es que la clasificación de Greenberg sigue mucho una lógica geográfica y como el principal determinante de la diversidad genética ha sido también la geografía pues atrás de esa cierta correspondencia entre la clasificación de Greenberg y los análisis genéticos está el que la clasificación de Greenberg es está muy dirigida muy sesgada digamos a la geografía entonces bueno pero bueno esto se tomó entonces como un buen modelo por varios años por algunos especialistas por ejemplo todavía los genetistas que hacían estudios de HLA de inmunogenética usaban muchísimo esta clasificación otros genetistas también la han usado por mucho tiempo pero en realidad en el trabajo de Greenberg la evidencia genética es bastante dispersa y está un poco desconectada de de la parte sustancial del artículo la evidencia más fuerte desde el punto de vista biológico es la parte de la antropología dental donde se usan caracteres como el diente en forma de pala que curiosamente ya había observado a Arlishka en esa línea del tiempo que les puse en 1912 como un marcador que permitía hablar de una afinidad entre las poblaciones asiáticas y las poblaciones americanas Arlishka tenía una serie de prejuicios ahí también pensaba que era una característica primitiva que se presentaba en fósiles en Asia etcétera y que por eso la tenían los asiáticos y de ahí la habían heredado los primeros americanos que repito según Arlishka habrían llegado en momentos recientes y además como el diente de forma de pala está presente en una frecuencia muy muy alta en todo América desde norte a sur pues era para él era también una muestra de esta homogeneidad ¿no? que él llevó a una exageración tal que respaldaba digamos esa afirmación de que si habías visto a un americano los habías visto a todos ¿no? es una afirmación totalmente exagerada que cita varias veces Juan Gomas y otros pero era un poco esa idea ¿no? que todos tienen un aire de familia también se decía ¿no? y eso se extendía también a otras características fisiológicas de susceptibilidad a ciertas enfermedades etcétera bueno entonces pero es interesante fíjense porque justamente vemos que el avance genético más importante en el 86 no se hizo estudiando marcadores genéticos sino características físicas en este caso la morfología de los dientes y dio un panorama pues bastante parecido a lo que hoy en día tenemos cuando analizamos poblaciones actuales genéticamente donde las muestras digamos de poblaciones americanas claramente se relacionan aquí en Sudamérica en Sudamérica con poblaciones del este de Asia sobre todo de Siberia y secundariamente con otras poblaciones del este de Asia ¿no? entonces eso no dejaba dudas estaba más o menos dando o acotando un poco el marco para entender el tema de los orígenes americanos en cuanto a temporalidad en cuanto a con quién había relaciones más cercanas o mayor afinidad y también se ponía en el tema de la cuestión de los Clovis o Pre-Clovis ¿no? entonces la evidencia más fuerte desde el punto de vista biológico en Greenberg 86 no fue la genética sino la antropología dental y bueno después viene la crítica que no voy a repetir aquí la más fuerte la realiza la del Campbell donde dice que toda esta aventura de especulación debería ser abandonada y justamente una de las cosas que critica es en un comentario breve esta revista corre en Antropoli y se caracteriza por publicar el artículo y el debate entre los autores y varios comentadores ¿no? y la crítica principal digamos más general es no hay una conexión determinística entre el lenguaje y la genética ¿no? ok bueno pero el modelo de Greenberg se siguió usando pues por décadas a tal punto que Lyle Campbell regresa con Deborah Volnick y otros colaboradores en el 2004 a decir ahora en el American Journal of Human Genetics ya no en una revista de antropología sino porque ahora quieren que los lean los genetistas que siguen usando la clasificación de Greenberg y entonces aquí refieren que seguir usando esta clasificación es problemático para los estudios de la variación genética nativoamericana por diferentes razones que no voy a comentar más bien creo que es interesante que se pueda revisar ese artículo porque no es muy frecuente que haya este tipo de intercambio entre ciencias ¿no? no es muy frecuente que antropólogos lingüistas escriban en una revista de genética humana sobre estas cuestiones y esta crítica tiene que ver justamente porque con que los especialistas de genética evolutiva humana poblaciones americanas usaban única y exclusivamente y de manera totalmente acrítica la clasificación de Greenberg ¿sí? entonces eso pues es algo que ha seguido ocurriendo tal vez cada vez menos ¿no? pero sí yo he escuchado muchos lingüistas expresarse en contra del uso de esta clasificación y en general no encuentran eco nadie hace caso de sus ideas porque yo creo que justamente esa visión utilitarista ¿no? de los análisis que hacen los genetistas prefiere a la de Greenberg por esta esta razón de que él clasificó absolutamente todo y no dejó nada aislado ¿no? entonces es conveniente ¿sí? y eso nos lleva un poco a lo que dibuja aquí Colin Refrew este arqueólogo sobre demografía y arqueología en la revista Human Biology que es una revista de genética antropológica de hecho es publicada por la Organización Americana de Genética Antropológica donde justamente creo que sitúa bastante bien la cuestión de los modelos de procesos culturales variabilidad genética donde entrarían tanto los estudios de fenotipo del cráneo etcétera como los estudios genéticos propiamente y de antropología dental y los de cambio lingüístico ¿no? entonces entre ellos no hay realmente un compromiso lógico porque son procesos pues realmente que no tienen por qué caminar juntos ¿sí? pueden coincidir porque la población humana es el vector ¿no? de estas formas de información pero en realidad no hay un compromiso lógico en los procesos de cambio en estos componentes ¿sí? puede ser que a veces haya algunas coincidencias pero no necesariamente tiene por qué ser así y si uno revisa la historia regional de ciertas comunidades de ciertos grupos de ciertas poblaciones antiguas de la en general creo que es muy difícil que en el largo plazo se mantenga la co-variación de estos procesos ¿no? ok bueno ¿qué pasa después de Greenberg 86? pues pasa mucho de lo que ya nos platicó Constanza ¿no? es la incursión impresionante de la genética molecular con los trabajos del ADN mitocondrial que van a definir una filogeografía del ADN mitocondrial humano y que permite por la forma como cambia y como se hereda el ADN mitocondrial permite calcular tasas de tiempos para los linajes para la divergencia etcétera y eso fue sumamente útil para el debate del poblamiento de América y de la ocupación de diferentes regiones no sólo para el poblamiento americano para todo el mundo ¿no? y lo mismo con el comosoma Y y posteriormente con otros marcadores que se usaban con ciertas limitaciones porque pues en la genética molecular no era fácil analizar un gran número de marcadores Constanza situó muy bien el momento en el que hay un primer estudio genómico y no tiene tanto tiempo es el estudio de Wang y el grupo de Andrés Linares con 600 más de 600 microsatélites y que dieron información muy interesante sobre este un poblamiento relativamente rápido desde el norte y quizás con una ruta costera ¿no? pero bueno entonces después de Greenberg pues viene toda la explosión digamos de los estudios de genética evolutiva humana que usaban marcadores como ADN mitocondrial cromosoma Y y algunos marcadores autosómicos que repito pues se analizaban de manera limitada también algo que va a ocurrir posteriormente o sea hablo de finales de los 80 y inicios de los 90 es la mayor capacidad de analizar datos y de usar estadísticos para sintetizar esa información ¿sí? y es lo que hace Cavallis Forza lo pueden ver en este trabajo de Science del 93 sobre expansiones démicas y evolución humana y su obra digamos como más importante es esta gran recopilación de una enorme cantidad de datos de marcadores clásicos y moleculares y que publica como la historia y geografía de los genes humanos ahí pues Cavallis Forza todavía no había reunido información de lo que es genética molecular genética evolutiva humana moderna más bien reunió principalmente información de grupos sanguíneos pero en realidad pues lo hizo bastante bien o sea el panorama que se refleja en este trabajo es bastante coherente más o menos con lo que se encuentra hoy en día ¿no? entonces pues están estos cambios en lo que aporta la genética a estas preguntas sobre orígenes a través del estudio de marcadores moleculares donde se puede hacer uso del reloj molecular de la filogenia y por otra parte estudios donde se usan estadísticos que permiten sintetizar una gran cantidad de información incluso proyectarla en mapas y en el caso de este trabajo fue muy importante para ver por ejemplo el concepto de aislamiento por distancia en el que en general la variación genética la diversidad genética se reduce en función de la distancia respecto del lugar de origen ¿sí? entonces cuanto más lejos estás del lugar de origen de la especie humana por así decirlo más se reduce la diversidad genética y esa reducción de la diversidad genética va marcando una cierta pauta que nos permite entender los procesos o sea el tiempo y modo de los procesos de poblamiento ¿no? entonces eso fue muy importante este trabajo de Cavallis bueno un poco más adelante ya la información de genética molecular va a ser cada vez más se va a acumular más y más información por cierto también hay algunos trabajos de ADN mitocondrial en poblaciones antiguas en algún tiempo se dijo que pues debido a las dificultades de extraer DNA de restos antiguos pues solo el ADN mitocondrial se podría analizar en contextos de cierta antigüedad o con cierta preservación de manera confiable ¿no? entonces algunos de esos análisis también se incorporaron a estos estudios recuerdo por ejemplo algunos de finales de los noventas de Annstone y bueno también aquí en México se realizaron algunos toda esa tecnología del ADN antiguo de finales de los noventas y principios de los 2000 hoy en día no se considera como pues válida o tendría que estar como que en revisión y eso es interesante ¿no? porque nos hace ver que incluso lo que recientemente bueno hace unos 20 años era la vanguardia de la ciencia en una problemática pues unos años después puede ya estar bajo revisión y eso también me lleva al tema que comentó Constanza de los procesos destructivos sobre los esqueletos pues hay que considerar que la genética todos los estudios que hagamos puede ser que en el futuro ya no sean válidos o sean revisados y reevaluados y en ese sentido pues sí como que la manera en la que se hace uso de esas muestras debe considerar que que pues no son verdades absolutas que nunca se van a mover y que ya es una ciencia bien firme ¿no? entonces creo que vale la pena también conectar esa idea con el tema de que los análisis de restos humanos necesariamente son un proceso destructivo pero bueno entonces todo este panorama de finales de los 90 principios del 2000 lleva a estos modelos como el que proponen aquí TAM y colaboradores con Douglas con David Glenn Smith que lleva mucho tiempo también estudiando grupos humanos grupos nativos americanos de Norteamérica y se va volviendo popular digamos este modelo ¿no? con estas temporalidades que ustedes ven acá y sobre todo la idea de un poblamiento inicial de Beringia que no es una idea del 2007 es una idea anterior tiene también evidencia o propuestas desde la arqueología ¿no? pero este es un modelo que se va a volver muy popular y este aislamiento no tiene por qué haber sido en Beringia exactamente puede haber sido en algún otro territorio pero el punto es una migración o una serie de migraciones que separaron a los ancestros de los nativos americanos de otras poblaciones del este de Asia por un periodo de tiempo relativamente largo o sea un par de miles de años o algo así ¿no? ¿y cuál es la evidencia para pensar en esto? en que aunque los nativos americanos tienen linajes claramente asiáticos como comentó Constanza presentan como también refirió ella algunos cambios genéticos algunas mutaciones que no se ven en el este de Asia y que y esto es interesante están presentes tanto en Norteamérica como en Centroamérica y Sudamérica entonces la interpretación que se ha hecho de esto sin tener ninguna evidencia arqueológica todavía es que esos cambios o sea que las poblaciones ancestrales de los nativos americanos tuvieron que estar aisladas pero todavía juntas no dispersas por un tiempo suficiente para que ocurrieran esas mutaciones que son como que la firma ¿no? de la variabilidad genética nativa nativa americana ancestral ok bueno entonces en algún momento toda esta información tenía que como dicen dialogar con la información morfológica que había habían estado separadas ¿no? prácticamente y se seguía trabajando en estudios de morfología y hay avances importantes en los estudios de Powell Walter Neves Héctor Pucharelli y muchos otros investigadores y en esos estudios morfológicos también va a haber innovación muy importante en las teorías en los métodos y en los instrumentos y bueno una de esas innovaciones en términos metodológicos son las aproximaciones desde la geometría desde la morfometría geométrica y teorías funcionales y teorías de módulos que llevan a nuevas ideas y nuevas propuestas de los procesos de cambio morfológico ¿no? por lo general estos dos grupos o sea los genetistas y los morfólogos pues no no llegaron a una síntesis y son pocos los estudios donde se lleva a cabo o se practica esto y uno de ellos es este que está aquí en el 2008 Rolando González José Catira Bortolini Sandro Bonato publican una propuesta sobre el poblamento de América de acuerdo a la variación craneofacial a escala continental y la información genética ¿no? y este ejercicio de síntesis entonces retoma esta idea de la ocupación de Beringia acá abajo bueno primero la salida fuera de Asia donde llegan los linajes fundadores asiáticos y hay esta reducción de diversidad el efecto fundador posteriormente la ocupación de Beringia y la incubación de estos linajes que ya son ancestrales a los nativos americanos en Beringia en el mitocondrial y en el cromosoma Y y posteriormente la ocupación del continente americano aquí entre 18 y 12 mil años ¿no? y la última etapa que ellos mencionan aquí pues es este flujo de población en el Ártico que como decía la otra vez Bate pues puede ser que pues sí pues ahí siempre ha habido flujo de población en la parte más al norte ¿no? entonces pues es un modelo sintético muy interesante donde podría explicarse bastante bien la variabilidad genética y la variabilidad morfológica hay que decir que entre ambos procesos de acuerdo a la evidencia hay diferencias muy importantes como comentó también Lumila en su charla del año pasado en resumen así la diversidad genética entre nativos americanos es relativamente poca pero la diversidad morfológica sí es sobre todo en Sudamérica muy muy importante ¿no? y eso es lo que ella llama el desacople entre la información digamos de la variabilidad genética y la variabilidad morfológica o sea pareciera que los cráneos que se han observado se han medido son extremadamente diferentes hay muchas diferencias sobre todo en los más antiguos para ciertos periodos y en cambio genéticamente no hay tanta diversidad porque básicamente se observan los linajes fundadores asiáticos en las muestras que se han analizado hasta hoy en día ¿no? ok bueno con la paleogenómica que tiene un inicios por ahí del 2007 más o menos con el genoma del Neandertal genoma del Denisovano va a impactar también todas estas propuestas el primer trabajo en América es del grupo de Copenhague precisamente sobre este palo esquimal de hace unos cuatro mil años donde se descarta que tenga un origen biogeográfico digamos de nativo americano etcétera más bien es como un esquimal que llegó hasta Groenlandia y era parte de una cultura llamada SACUAC y a partir de ahí pues hay varios estudios varios de los que comentó Constanza y seguramente se publicarán cada vez más y habrá un panorama un poco más completo de la variedad genética de estos individuos y esto es muy importante porque es información directamente de los individuos antiguos como comentó Constanza el problema con las poblaciones actuales pues no es un problema es un hecho es que pues hay toda una serie de procesos demográficos que pues realmente no nos permitirían como que tener mucha seguridad en que a partir de muestras contemporáneas podamos interpretar con mucha finura con mucha exactitud procesos demográficos y de migraciones de la prehistoria han habido muchos cambios en las poblaciones pues en estos 12 mil 18 mil años lo que sea bueno pero hay algunos casos interesantes que comenté también el día de ayer algunos tienen que ver justamente con esta lógica que estábamos viendo de hay artefactos que hablan de ciertos procesos de historia cultural y hay todo un debate sobre el origen de los Clovis la temporalidad si son ancestros de otras poblaciones y sobre todo de otras tradiciones porque en este caso es un tema de manufactura delítica y en este caso pues se logró hacer el análisis genómico de un individuo de un par de individuos de un sitio en Montana aquí están los fechamientos de varios de esos objetos de los restos humanos entonces entra en el periodo y el tipo de lítica Clovis y genéticamente pues básicamente lo que se ve con estos análisis F3 que bueno básicamente es una gráfica de calor de lo que está representado aquí que nos dice ante todas estas poblaciones cada circulito son individuos de poblaciones que se usan como referencia y a mayor calor mayor afinidad cuanto más frío menor afinidad entonces básicamente vemos que estos individuos tenían pues cierta afinidad por poblaciones nativas americanas que hoy en día habitan pues desde México hasta Sudamérica entonces en principio con este individuo no tendríamos por qué pensar por ejemplo en un origen europeo ni nada así pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones en primer lugar es un solo individuo y en segundo lugar pues una cosa es este sitio en Montana y pues otros sitios Clovis pueden contarnos historias diferentes entonces hasta que se acumule más información tendremos un panorama pues más claro de si estos procesos culturales y biológicos caminan juntos o en realidad pues no tanto ¿no? pero bueno hoy en día al menos en este artículo dio una respuesta concreta para ese sitio de Montana y en esa temporalidad ¿no? lo mismo ha ocurrido con restos que eran ciertamente intrigantes porque presentaban una morfología que se le llamó paleoamericana y que conectaba con esa idea de la raza de la guasanta ¿no? de alguna manera entonces hay que decir que esos restos tienen ciertamente una gran heterogeneidad o sea el agruparlos en sí podría ser incluso bastante arbitrario ¿no? pero se distinguen como que de las características craneofaciales por medio de lo que han llamado poblaciones amerindias y bueno el chiste es que los análisis genéticos han mostrado una afinidad o que más bien que estos individuos como los pericúes y los fuego patagones entran dentro de la diversidad genética de los nativos americanos ¿sí? entonces a eso nos referíamos cuando hablábamos de una extraordinaria diversidad fenotípica del cráneo pero no tanto así una diversidad genética a través directamente de los análisis del ADN ¿sí? entonces pareciera que son historias distintas ¿no? entonces y este es un caso en el que también hay que tener precaución son pocos individuos los que se han analizado son de diferentes temporalidades pero si este escenario se va confirmando tendríamos que empezar a pensar que más que poblaciones diferentes con ancestros diferentes más bien fueron poblaciones quizás de un mismo origen que tuvieron procesos ecológicos de crecimiento y desarrollo etcétera que los llevaron a una diferenciación morfológica ¿sí? pero siendo todos parte de estas poblaciones ancestrales nativas americanas con afinidad con poblaciones del este de Asia ¿sí? y en esa situación está también otro caso interesante que es el del hombre de Kennewick el cual además tiene un contexto de una disputa política por los restos fue inicialmente identificado como un posible caso forense y al ser fechado pues se vio que en realidad era un resto de miles de años 8000 años lo cual llevó al reclamo de una comunidad indígena que reclamaba que les fueran entregados estos restos porque bueno ellos lo identificaron o lo integraron a su comunidad como un ancestro ¿sí? y sobre este resto inicialmente se pensó el estudio forense pensó que era quizás alguien de herencia europea posteriormente otros estudios más bien lo que dijeron es que no era una morfología típica amerindia siguiendo este pensamiento racial ¿no? y bueno para no hacer la historia larga los estudios genéticos muestran un panorama muy similar a los casos anteriores donde tenemos que la mayor afinidad genética de este sujeto es con poblaciones indígenas de México Centro y Sudamérica ¿sí? entonces eso cambió todo lo que inicialmente habían planteado los forenses y permitió bueno respaldó digamos también de alguna manera los reclamos de esta comunidad que pues accedió como un poco a regañadientes a que se hiciera el estudio genético pero pues finalmente lo hicieron también en Copenhague y bueno nuevamente es un caso ¿no? pero pues ahora sí que sumando casos también uno empieza a tener algunas interpretaciones como más claras ¿no? bueno en México pues lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido sobre todo el descubrir nuevos hallazgos en Yucatán donde desafortunadamente en la mayoría de los casos no ha sido posible obtener material genético y sí se han hecho caracterizaciones de morfología craniofacial pero con en este caso por ejemplo con índices clásicos y con la idea todavía de esta división entre la raza paleoamericana y la raza amerindia ¿no? y en realidad pues esta aproximación métrica no ha sido muy útil para para avanzar en estas cuestiones entonces lo que vemos justamente es que hoy 2020 todavía tenemos algunas aproximaciones pues muy clásicas que pues realmente son tal cual las que se practicaban pues hace un siglo hablo de la parte morfológica no otras cuestiones que se hicieron en el artículo como la paleopatología ¿no? y bueno desafortunadamente entiendo que por las características de la conservación de estos materiales hasta el día de hoy no se ha podido publicar algo respecto a mercados genéticos probablemente en un futuro quizás se llegue a publicar algo pero ahí no tenemos mucha información en el caso de Naya otro sitio también en la península de Yucatán en Oye Negro si se publicó algo de mitocondrial pero justamente ahí hay una fuerte controversia sobre la validez o la autenticidad de esos resultados por el tipo de método que se usó etcétera ¿no? y bueno pues de restos recientes pues es prácticamente todo lo que podríamos tener esperanza o sea recientes hablo hallazgos recientes de restos prehistóricos y yo creo que esto más bien a lo que nos lleva es a pensar en la necesidad de proyectos bien planeados de excavación en diferentes sitios en diferentes regiones que pues permitan tener como un control y una contextualización en el futuro ¿no? porque en realidad pues más allá de estos restos en Yucatán donde sí se ha hecho un trabajo de exploración etcétera los del centro de México pues casi todos como sabemos fueron hallazgos accidentales que no permitieron control y una contextualización ¿no? Bueno sobre el tema de genética y morfología entonces hay trabajos recientes también como el de Soleada Acevedo Mircha Carolina Pechete y Rolando que son nuestros colegas argentinos y bueno Mircha que trabaja acá en la UNAM donde se está revisando esta cuestión de la diversidad y se está logrando como que cambiar un poco esta perspectiva ¿no? de dos grandes grupos y en realidad cuando uno hace algunos análisis ve que hay una cierta continuidad en lugar de dos categorías discretas o dos tipos de morfología y pues más bien la idea es que sobre todo en las muestras tempranas podría tratarse de una muestra no diferenciada en las más antiguas no necesariamente de migraciones diferentes etcétera sino de un momento en el que las poblaciones todavía no tienen una morfología tan específica ¿no? y que ese es un fenómeno que ocurre en muchos lugares del mundo ¿no? y por otra parte pensar en la influencia durante el proceso de desarrollo y crecimiento del ambiente en nichos ecológicos que ciertamente en América son muy diversos y además en procesos culturales como la alimentación etcétera que también ciertamente fueron muy diferentes ¿no? entonces básicamente estos nuevos estudios pues están proponiendo una visión muy distinta de cómo se generó esa diversidad morfológica ¿no? o sea aquí quizás ya no es tanto si esa variación nos permite clasificar y llegar entonces a proponer dos migraciones sino más bien la pregunta es ¿cuáles son los procesos? ¿cuál es la naturaleza de ese proceso en la que se generó esa heterogeneidad en la variación craneofacial en las muestras americanas ¿vale? bueno voy a concluir entonces resumiendo un poco lo que nosotros consideramos que han sido avances y retos en estos pues ya más de 100 años ¿no? claramente hay avances en genética cuantitativa desde los 60's que fueron muy importantes como lo vimos con la antropología dental con la morfología craneofacial también los estudios de gen fenotipo han permitido tener una mejor idea de qué características tienen un mayor componente genético y pueden ser más útiles para estudios comparativos entre poblaciones ¿no? por otra parte tenemos la parte de la paleogenómica que ciertamente ha sido muy importante por lo que decía del poder analizar directamente marcadores genéticos de restos prehistóricos y entonces tener una salida digamos a ese problema de qué tan confuso puede ser sacar conclusiones de poblaciones actuales ¿no? y en cuanto a los retos pues el primero y que no se realmente no se ha discutido mucho al menos aquí en México es los aspectos bioéticos en relación con las colecciones de restos humanos y muy importante el uso y resguardo de los datos genéticos que se obtienen de esos restos llamados restos humanos patrimoniales ¿no? otro reto también es que hay una transición incompleta de la raciología hacia la biología evolutiva pareciera que muchos conceptos pues persisten ¿no? y eso también merecería una revisión y una reflexión pues en las clases en los congresos en las mesas de trabajo sobre antropología física y el tercer y tal vez más difícil la integración de las investigaciones genéticas y los estudios de otro tipo de aproximaciones como los de variación fenotípica ya por no hablar de los trabajos de otro tipo de variables como las culturales o las de materiales arqueológicos ¿no? eso es un enorme reto y insistimos pues en este tema que la multidisciplinaridad no es agregar a un antropólogo a un trabajo de genética que ya está como cocinado ¿no? sino más bien desde los fundamentos desde los las preguntas que se plantean y incluir digamos la visión de diferentes especialistas que en muchos casos llevan pues toda una vida trabajando en esas regiones con esas comunidades con esas poblaciones ¿no? entonces bueno ese es un reto que ya se ha mencionado en otras pláticas lo mencionó Constanza lo mencionó los colegas que también participaron el año pasado pero pues ahí está y hay que trabajar en ello me gustaría concluir con esto y si hubiera un poco de tiempo también invitarlos a compartir algún comentario o hacer alguna pregunta muchas gracias y si no hay preguntas aquí en la sesión de Zoom quizás en redes sociales y también cualquier comentario nos lo pueden enviar posteriormente al correo electrónico de los organizadores ok entonces aquí en YouTube de Enriqueta Pérez buenas tardes muy interesantes los videos gracias muchachos también pueden comentar o preguntar acerca de los videos vale saludos saludos desde Chiapas de Ernesto Jesús Espinoza García y creo que yo creo que ya no tenemos más comentarios cierto muy bien pues les agradezco a todos su presencia y los invito a continuar en las actividades del encuentro de prehistoria tendremos más tarde a las 4 de la tarde cierto la mesa de arqueología coordinará Patti con la conferencia los primeros sudamericanos avances recientes de Tom Adilijay entonces me parece un trabajo muy importante ojalá puedan asistir y posteriormente también a los videos y la segunda conferencia de Nicolás Loaesa sobre evidencias arqueológicas al noreste de Sudamérica pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy y hasta pronto hay una pregunta de Irán sobre uno de los videos entonces Irán si te parece podemos remitir esta pregunta a los autores del trabajo no sé si hay algo que esté presente alguno de ellos es sobre la cueva de Altamira pero si no tal vez si nos envías tu correo o algo podemos enviarte la respuesta que 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 allá que Gracias.